Buen mediodía para todos, bienvenidos a este Quien te dice especial, Kinder Sorpresa, en el que hoy lunes me acompaña, como hace varios lunes, Maxi Guerra, bienvenido. ¿Cómo estás, Majo? Qué alegría estar acá en este Quien te dice extendido, en esta mesa precoz, no sé qué viene a ser. Hoy no es tanto Quien te mesa, aunque sí, en un rato va a estar Balmeli, vamos a tener placas TV, vamos a estar hablando de deporte, pero también va a venir Javier Alfonso, vamos a hablar de las vacaciones de julio, de opciones para qué hacemos con los pibes, que yo creo que si hoy él vino con su hijo, y que yo creo que si vos hubieras podido también traías aire. Sí, si no fuera por la gripe la traía también, es esta semana de lógica imposible. Es un caos para muchos, para muchos, de qué hacemos con los nenes, no solo cómo los entretenemos, de quién los cuida mientras trabajamos, así que bienvenido a nuestra radio, está bienveniendo a todos los niños que quieran, a los hijos que quieran estar por acá, podemos hacer entrevistas. Veo muchas caras mal dormidas, un domingo de demasiados estímulos. Ah, no, 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 no. Cuando creías que era como que se estaba demorando, yo ayer escuchaba gente que decía que estaba todo el pescado vendido, y lo único que nos intrigaba era la interna del Partido Colorado, de repente, lo más sorprendente de todo el día, pasa a las doce y media de la noche. Doce y media, doce y cuarto, para ahí fue que se anunció la fórmula. Y claro, lo que nos pasaba, comentábamos con Mati Rodríguez también, que está del otro lado del vidrio, que claro, después te quedabas como un poco, excitación, excitación cívica, le decía yo ayer. Te quedabas un poco como, a los que trabajamos, a mí como periodista me pasa mucho, no puedo dejar de mirar y de consumir todo lo que haya, después como me duermo. Claro, uno es como un niño al que le ponen pantalla, no podés dejar de verla. En este caso te están poniendo, te están haciendo un seguimiento, una georreferenciación, metro a metro, Álvaro Delgado avanzando. Y va a decir, hace dos horas esto no me interesaba en lo más mínimo, pero ahora se me está yendo la vida en el tercer discurso. Porque escuché tres discursos de Delgado al hilo, que es algo que nunca hubiese pensado. No, es increíble, escuchamos tres discursos del precandidato. Con lo que le gusta repetir a Delgado a parte de las cosas, porque le gusta el énfasis, le gusta decir que es de los 16 años. Sí, además dice raro 16 años, dice 16 años y lo va diciendo. Sí, la verdad, y además que iba reconociendo, ¡ay, mirá, ahí está pasando por Soriano y ahí está cruzando Santiago de Chile! Como que va reconociendo las calles, incluso mi familia decían, pero ¿por qué agarró por ahí? Si podía haber agarrado por otro lado, llegaba antes. Como terminás hablando del recorrido que hace. Que además siempre pienso que el que va, porque estaba, Gimio Barbés decía, va en una moto, nuestro compañero llegó, uno de esas motos se va a matar. Un día alguien en esa moto con la cámara al hombro que hace, porque yo pensé que ya estábamos a nivel auto. Pero me acuerdo cuando la bienvenida de Suárez también, que yo decía, esta moto que va siguiendo la camioneta, está en el horno los que van manejando ahí. Pero sí, fue... Por su vez no se generó una situación Lady Di en la persecución de candidatos ni nada. No, claro, por eso digo, a ver que llega el mensaje 091-995-995. Una jornada aparte, yo no sé, a cada uno también se le puede haber extendido. Yo elegí votar al mediodía, aprovechando un solcito precioso, sabiendo que va a ser una jornada larga, porque en mi condición de loco agredo de los barrios montevideanos, alguien que ha vivido en no menos de 10 barrios a lo largo de su vida, me tocó votar muy lejos de casa, en un barrio quizás que fue en el que menos viví en mi vida, que fue, yo estoy anotado en Punta Gorda, donde viví mínimamente entre los 15 y los, creo que 18 años. Qué raro, vos sabés que no te puedo hacer, porque hoy vivís en qué, a Baras Oriental. Hoy vivo en Baras Oriental, con lo cual tuve que un traslado de... Es un tipo que siempre milita por los barrios y las ferias y todo, no te hago votando en Punta Gorda, pero ni ahí. Es que, bueno, yo he vivido en Sallao, La Comercial, Atahualpa, Prado, Cordón, Positos, Parque Arrodó, Punta Gorda y, bueno, actualmente Brazo Oriental. Yo siento soy el loco abrero, y soy hincha de Progreso sin haber vivido nunca en La Teja, lo cual es también altamente llamativo. Es verdad, yo pensé que en tu pasado, porque te sabía hincha de Progreso, pensé que en tu pasado había un... No tengo ningún tipo de raíz con La Teja, más que haber jugado de chico y haberme enamorado de ese club, de ese vínculo barrial increíble, con un barrio que, repito, nunca vi. Tendrías que tener una camiseta como la de loco abrero con cada uno de los... Exacto, me encantaría. El logo del barrio, o el simbolito de cada uno de los barrios. Pero, ese tipo de cosas, para mí, ya lo tengo internalizado y es parte del gusto por ir a votar. Saber que tengo que recorrer de una punta a otra de Montevideo, siempre me toca, ahora en Brazo Oriental, pero también como no solo dijo el alquiler, sino hombre que vive la vida en alquiler, siempre me toca en casas distintas votar. Siempre son trayectos distintos. Y, claro, esa conexión Brazo Oriental, la más directa es atrás del 306, que implica una hora quince más o menos de recorrido. Claro, un aporte colectivo. Aparte, no fue un punta gorda, me tocó votar en la escuela Mahatma Gandhi en San Nicolás, ya, Carrasco. ¿Votaste en Carrasco? Maxi Guerra votó en Carrasco. Les cuento que estamos saliendo por YouTube y que, para mí, el sobreimplezoca lo podría decir Maxi Guerra votó en Carrasco. Esa es una noticia para los que te conocen a vos de acá de la radio de hace años. Igual en ese trayecto descubrí varias cosas. La primera es la transversalidad social de la mesa, sobre todo. El aguante a la brigada que se ha generado desde puntas de Brazo Oriental hasta Carrasco. Mucho grito, mucha interceptada diciendo ánimo, los hijos de puta están en Miami, vos acá votando con frío, esperando un 142. Pero a mí lo que me pasa, igual creo, con estas votaciones y con estos traslados, debe ser lo opuesto a vos y a la mayoría de la gente, que votar es un reencuentro emocional con amigos en la fila, con la propia escuela donde fuiste. Yo no conocía la escuela Mahatma Gandhi, nunca pasé por la puerta. Creo que una vez vi una película en Dodeca, que es la sala que está en una cuadra, pero no tengo ningún tipo de vínculo y nunca lo tuve, nunca me encontré con ningún amigo al votar, ni con maestra. Vos sí, vos te internás en el corazón emocional de Zarrito, ¿no?, en cada elección. Sí, y yo lo tomo como, mirá que yo viví en el cordón, nací, después viví toda mi vida en fraternidad, y en el Cerrito de la Victoria, le digo yo, porque además yo iba a la escuela en el Cerrito, y uso esta instancia de votación para pasar, iba a hacer un paseíto y paso por el santuario y lo miro y digo, pero mirá qué lindo este lugar, como hay poca gente que lo conoce, esta debe ser la iglesia más linda de todo Montevideo, arquitectónicamente, y si voy con alguien en el auto, hago todo un recorrido, digo, voy hasta donde era mi casa, en General Flores y Rafael Leuren, subo por donde iba la escuela, que iba caminando en gran repecho, en el que siempre imaginaba que me tiraban como una cuerda de arriba para ver si me costaba menos el repecho mal dormida de mañana, y hago todo, te llevo y te hago un tour, te voy y te muestro, acá iba a la escuela, acá hacía esto, acá hacía lo otro, una escuela hermosa, la escuela de las hermanas dominicas ahí, y yo, pero ahora me está tocando, ayer voté en el Liceo 41, en San Martín, con el que yo nunca tuve ningún vínculo, me ha tocado votar más cerca de donde yo vivía, en este caso no, igual pasé por el Misericordista, que yo hacía gimnasia olímpica, y miré para adentro y dije, qué chiquito es, esas cosas que siempre nos pasan con el patio, de los lugares, que como esto era mucho más grande en mi recuerdo. Pensarte por Cerripollo, es cerca de Misericordista, que tengo una debilidad muy grande por Cerripollo, porque aparte el hombre que sirve los pollos tiene muchos aspectos de pollo, y es como a mí cuando... ¡No seas malo, Maxi! Debe estar escuchando. Tiene algo no de pollo en sí, sino como de gallo Claudio, es como muy corpulento y tiene, y me lo imagino hablando como gallo Claudio aparte, y a mí cuando el que tiene un oficio se parece al producto de su artesanía, me fascina. Es muy bueno, es muy bueno. Max, acá te pregunten que te la juegues, de todos esos barrios en los que viviste, ¿cuál te gustó más? Me gustó mucho Atahualpa. Volvería a Atahualpa. Si yo tuviera que elegir un barrio, Atahualpa es un barrio muy chiquito, de gente que muere aferrada a sus casas, gente muy vieja, que no suelta la casa hasta que muere, entonces es casi imposible alquilar en Atahualpa. Por lo menos en la parte que me gusta Atahualpa es... Sí, mirá, conozco algunas historias de gente que ha pasado esa casa, sobrino, como que además no se va de la familia. No, que no tenés alquileres en Atahualpa, nosotros lo conseguimos, vimos la casa, nos mudamos enseguida, y en un momento no nos renovaron el alquiler porque el dueño quería hacer... Quería que un sobrino entrara. Quería poner a su madre en esa misma casa, dividió el terreno en dos casas, entonces metió a su madre adelante y alquiló la casa de atrás y marchamos, y nunca más pude volver a esa tierra prometida que para mí es Atahualpa. Me quedo con Atahualpa. Bueno, ahí tenés la respuesta, oyente. Yo viví en Cordón, en el Cerrito de la Victoria, en La Guada, en Punta Carretas, en el centro, en el Parque Rodó, en la Ciudad Vieja, en Parque Rodó o en Cordón de nuevo. Sé que todo eso... No, no estás lejos igual, es una carrera, no lo cobre vos, pero estás... Y le tengo mucho cariño, bueno, ni que hablar al Cerrito, que fui muy feliz ahí con toda mi barra de amigos, pero a La Guada, a La Guada le tengo mucho cariño, ahí Libertador, casi frente al Palacio, iba al Liceo, pero había como una cosa barrial, me gusta mucho el barrio, el barrio me gusta un montón. Cuando me voy mudando, voy tratando de, pero no siempre lo logro. Hay una cosa, me parece que hay como un cariño adulto y un cariño de niño hacia los barrios. Es decir, quizás el barrio donde fui más feliz de niño fue Parque Valle, en la vuelta del mercadito de Alarcón, y ahí es donde armé mi gran barra de amigos, pero Atahualpa lo conocí como grande y como lugar donde quisiera vivir la vida adulta. No tengo como el reten emocional que te da haber vivido en tal barrio y haber jugado y armado tu barra de amigos. Eso sí lo tengo en Parque Valle, más que nada. Claro. La barra de amigos igual no la conservo, pero lo recuerdo como mi infancia fue muy feliz, muy feliz. Con una barra en el barrio, o sea, jugando en la calle, digamos. Acá dice en un monto, dice... Al de Cerripollo le decíamos... Al de Cerripollo le decíamos Goro por su inmensidad. Qué lástima, ya hablan de las ofertas que tenía. No, es un gran lugar Cerripollo. Goro era el de Mortal Kombat, el de Múltiples Brazos, ¿no? No lo sé. Sí, me parece así. ¿Tenemos? ¿Sí? Me dan el OK acá. Claro, el nivel de nerdeada que hay del otro lado del video, por supuesto. Y está muy bien, me pareció con Goro. Recomiendo mucho Cerripollo, San Martín. No sé qué esquina sería cerca de un supermercado muy conocido, ¿no? A ver si me dicen por acá, dice que si comía los picles o el morrón te pateaba como burro enojado del hígado. Solo porque dice que... Dice, qué lástima que dejaron aquella oferta de mila de pollo con fritas. Esa bandeja no podía ser más llenadora y abundante. Solo superada por la napolitana del bar Monforte. El Monforte es un clásico del barrio. Que si comía los picles o el morrón te pateaban como burro enojado del hígado. Sí, manden también referencias a Cerripollo. Por lo menos hasta el año pasado estaba... Sí, sería abierto. Hay gente que dice que en Carrasco votó este pibe. Después hay que bancárselo haciéndose el pueblorino hincha de progreso. Bueno, no juzguen al pobre Maxi. Que fue una eventualidad, podríamos decir. A mí lo que pasó ya entrando al cuarto de votación, que por suerte me pasó algo hermoso, que llegué a mi circuito adentro del liceo y no había nadie, nadie, nadie. Era buenísimo. Es que cuando entré, yo había tratado de buscar la lista que quería y no la conseguí antes. Y parecía que habían jugado como un chancho bar con las listas. Alguien había jugado a desordenar las listas. A desordenar los papeles de amor. ¿La mosqueta de la democracia? No, tal cual. Estaba todo mezclado, todo mezclado. Y había algunas que yo decía... Yo dije, esto es un caos, no voy a poder votar. Estoy demorando mucho. Después dije, del otro lado no hay nadie. Tengo que tomarme mi tiempo. Y logré encontrar ahí, entre todo ese mar que había, pero la primera de la que había un montón, que yo te mandé una foto, un montón y todas desplegadas parejísimos, lo que me va a entender que creo que el Pato Celeste había ido. Había desordenado todo y le había puesto su montoncito en una lista larga, larga, larga. Era la del Pato Celeste. Con Martín Quiroga, Jessy López... ¿Quién más está? Rolando Paz. Sí. Ayúdame a recordar ahí. Bueno, el propio Pato Torena. Yesty Prieto. Jessy López. Sí. Aparte, esa dupla Yesty-Jessy para mí es maravillosa. Total. Con lo menos en cuanto a nombres. Como es, se me sale el nombre de pila de la hija de Rolando Paz, que también está en ese Monte Rushmore de la plena, ¿no? Que es básicamente cómo se va conformando esas caras. No puedes creer, y Torena, no como el Pato Celeste, sino como el Torena, de El Cerrito invitaba a votar. Esa lista te miraba y te decía, votame, no seas mala, votame. Hay muy buenas listas, yo en un momento vi, también me había colgado en la Corte Electoral viendo las listas en la prega, porque podías bajar en PDF. Y tenía, me gusta la Glenda Rondán, que se está convirtiendo en nuestra reina Isabel. El aspecto de Glenda Rondán en la foto es magnífico. Ay, habría que pasársela a Nico, porque esa foto, para ponerla, estamos saliendo por el canal del Sol en YouTube, nos pueden ver. Qué necesidad igual de vernos, pero que Juancho de internet no me escuche. Y podríamos poner esa. Glenda Rondán está súper, tiene un gorro que es muy la reina Isabel, tal cual. Está Carolina Cose y al costado de ella, con un traje rojo y un gorro rojo, que podría ser una galera, pero es bien un sombrero. A mí me gusta también de las listas, es como se le trata de dar ese, un toque distintivo a la misma foto, según el sector. Por ejemplo, hay una de Carolina Cose, de 8008, Movimiento Gorde Ecologista, que es la misma foto de Carolina Cose en cualquier otra lista, pero está emergiendo entre pastos. No sé si... ¿Por qué? Porque es Movimiento Ecologista, entonces tiene que aparecer entre pastos. Entonces está Carolina saliendo del pasto como si fuera Homero Simpson metiéndose en el arbusto, en el meme, pero en este caso es Carolina emergiendo. Tiene pasto en los brazos. Qué fuerte. No sé, me gustaría confirmar también dos cosas, a ver si vos tenés, porque yo no pude seguir ahora en portales la votación de otro minuto, pero si finalmente el Partido Liberal Uruguayo no llegó a la votación, porque escuché que no llegó por 15 votos al mínimo para presentarse a las elecciones nacionales, y si Montevideo Portal ya puso el titular catástrofa, porque es Petrovic, Petkovic en este caso, y no haber llegado por 15 votos. Es la verdadera catástrofa. Total. Y no pueden soltar el parecido con el técnico serbio, ¿no? Total. Otra cosa que me pasó y que quería comentar contigo, hoy discutieron en No Toque Nada sobre el tema de no pasarle la lengua al sobre. Yo voy a decir algo... Yo él tiene una militancia fuerte con Petro Lavaba. Yo voy a decir algo polémico, pero quiero que la gente me apoye, o bueno, o diga si a alguien le pasa. Es que, una, me resulta divertido cerrar el sobre, y dos, desde que soy niña, pasarle la lengua al... El gustito que tiene la gomita del sobre, me gusta. O sea, me parece rico, ¿no? Me parece feo. Y cuando era niña me encantaba cerrar sobres de cartas. Y el tema de las elecciones, por supuesto que ayer me metí, me tiene guay. Ah, sí, me metí el lenguetazo. Sí, sí, me parece divertido. Me hace sentir que estoy mandando una carta, ¿no? Ah, Sartori dice... Sí, Sartori, mete lenguetas. Metió cara libidinosa a la campaña pasada. No lo recuerdo tanto. No, yo libido, no, libido nada. Era como, bueno, es parte del ritual, yo no estoy tan a favor de que no se le... Igual creo que hay que diferenciar el gusto por la sobre de carta... Acá dice, pero ¿para qué le ponen gomita al sobre si no? No está sola. No, con la de los sobres electorales, porque hay un tema de higiene muy distinto entre una carta que vos compras, que viene sellada, con el sobre que se recicla, que está abandonado en un galpón... Bueno, eso decían hoy, dijeron esto de los ratones, no tomen nada. Sí, sí, por eso. Y ahí dije, ¡ah! Ahí me tienen, viste, pero me... Yo no tengo una posición formada con respecto a la baba. ¿Pero la cerraste el sobre? No, pregunté si había que meter algo, me dijeron, ¡ah, mandala así nomás! Y la mandé así nomás. ¿Le metiste la lenguetita para adentro, digamos, del papel, no? Apretadito y adentro. Ah, mirá. Ah, Glenda lista... No, es como un logo de Glenda. Está mucho mejor eso que hicieron de Glenda. Sí, sí, no, que la lista que tengo. Es como un stencil, cuando se hace un stencil de Glenda con el gorrito y los lentes. Una versión de Glenda muy mejorada, ¿no? Muy mejorada. Creo que a Glenda le debe de encantar. Lista 5640. A mí me dijeron, para qué le voy a mandar la lista a Lu, a mí me decían ayer, cuando yo comentaba esto de la gomita, dice, ¡ah, vos debías de ser de las que comía cascola en la escuela! Porque siempre teníamos un amiguito que comía cascola en la escuela, y si no tenías un amiguito, eras vos. Me dijeron. Y yo, no, no, no comía cascola, pero el gusto, me encantaba cerrar las cartas. Sí, yo la verdad no lo asocio, no recuerdo haber cerrado con baba otros sobres, pero no, cuando eras chico, ¿no? No, sobres de... El sobrecito blanquito, que mandabas postales, ¿no? Sí, no. O mandabas la tarjeta de Navidad. Pero, se ve que yo tenía un tema, a mí las cartas siempre me gustan. Sí, sí, un tema de pistolar, fuerte. Exactamente. Estoy mandando acá. Acá nos piden que siga esta dupla después de la Copa América. Yo realmente le agradezco muchísimo a todos los oyentes que nos están haciendo el aguante en esto. La semana pasada me salía como un que casi mujica, ¿viste? ¿Sabés qué, pueblo? Acá deberías estar vos. ¿Sabés qué, oyente? Acá deberías estar vos. Bueno, podés invitar oyentes a hacer el programa directamente. Y creo que no estamos tan lejos a nivel de la mosqueta de quién está día a día haciendo el aguante, ¿no? El aguante celeste está acá, además. Me gusta el que es un que te dice mosqueta. Claro. A ver quién está, a ver dónde está. Bueno, rumbo a la cancha lo está haciendo mucho eso de invitar oyentes a hacer bloques de programa. Y me recordó una de las listas que vi que me pareció maravillosa, donde ya estoy buscando y la voy a compartir para YouTube. Acá nos habían mandado oyentes que querían formar parte. Tengo la imagen, pero no tengo la lista. Pero me parece exquisita porque los representantes, los candidatos a representantes, uno tiene un look muy rumbo a la cancha y la otra muy marcha de FENAPES. Es como que no pegan en la misma lista y me encanta cuando se genera eso en un mismo espacio político, porque habla de la pluralidad o de la disonancia. Él parece fefo el de acá de la radio, ¿no? El tema de Photoshop en las listas está complicado. Yo no sé a quién contratan, o sea, qué tan difícil es recortar algo bien y ponerlo en un mismo tono de colores. Porque vos me hacías notar ayer en una de las fotos que te mandé de la mesa que había una mujer que en el medio de todos estaba gris. Sí, sí. Profundamente gris. Totalmente gris. Todos rozagantes y en el medio estaba una de las candidatas absolutamente gris. Estoy viendo... También se da mucho... Había una en particular de Daniel Martínez donde estaba extremadamente pixelado al lado de Yaman Duorce. Como tenías un Yaman Duorce en calidad, en alta calidad, y un Daniel Martínez muy baja calidad. Lo cual le está desarruchando el piso a Daniel Martínez dentro de su propio espacio o hay un poco, cariño. Porque cualquier político de alto perfil tenés que tener fotos en una calidad mediana. Sí, totalmente. Y además que si vos tenés todo un equipo de campaña, ¿no participa tu equipo en cómo vas a salir en la lista que después se va a entregar? No, y aparte el gasto que tienen los partidos, o por lo menos el gasto en cuanto a militancia de horas de repartir listas, de imprimir listas, de tapar la ciudad, porque se ha tapado la ciudad. Hoy el... Ay, nos llegan listas. Nos llegan listas. El partido de guardia animalista, Raúl Viñas... ¿Es la que tiene el perrito? No. Ah, porque hay una que tiene un perrito. No, este tiene el gato. Ay, tiene el gato. A ver si se puede ver. A ver, señor... Esto nunca lo hago acá, porque esto es radio, ¿verdad? A ver, señor director, si lo pueden enfocar. A ver, a ver, a ver, ahí voy acomodando. Hay un gatito como transparente atrás de todos los nombres de las listas. Sublema ternura. Qué lindo. Sí, obviamente. Qué lindo gatito, obviamente, ¿no? Bueno, a mí me gusta también cuando en las listas... Es la lista de Raúl Viñas. El sublema es Eco Vidas, la lista 669. Partido Verde Animalista. Me gusta mucho cuando en las listas, y eso se veía en la mesa de votación, se utiliza un elemento para mostrar al candidato, un elemento ajeno. Por ejemplo, Orsi, en esta cosa también de agarrar mucho a Mujica, agarrarlo hasta del codo y meterle imaginería mujiquiana a varias de sus publicidades en audio. Nicolás, pero en las listas metía el Fusca de Mujica. Como el gatito del PBA, pero metía el Fusca de Pimba. En el caso... La perra Manuela podría haber... Bueno, Salle no pone en realidad como imagen, pero está él con el megáfono. Y está muy bien, porque el megáfono es Salle, y Salle es megáfono. Es verdad. Salle es un hombre megáfono. Es verdad, el megáfono es Salle totalmente. Bueno, 091-995-995. Acá dicen, como siempre, estoy de acuerdo con vos, Majo. Amo el gustito de la goma de los sobres. Me gusta desde chico y cada vez que voy a votar, pegoteo el sobre violentamente. ¿Viste? Hay algo de... ¿Qué dice? Me pregunta, soy de Cerritos, Cerro Pollo, San Martín y José Revuelta. Bien. ¿Soy la hermana de los mellizos Borges? No, soy la prima de los mellizos Borges. Los mellizos Borges son los que fui a visitar la semana que fui a Barcelona, que viven en Barcelona. Pero esos son mis primos, mis primos hermanos. Esos son los que fui a visitar. Y hay una gente que lo conoce. Pablo estaría muy emocionado. Y sí, imagínate, conectar a los mellizos Borges. Amo que conozcan a mis primos, que los amo profundamente. Dice, el tema de la baba es que el secretariado de la mesa abre todos los sobres. Un asco pobre. Claro, yo recién esta mañana, escuchando No tocan nada, tomé conciencia del temita de... No, bueno, lo que pasa es que Joel tiene dos militancias fuertes. La de regalar termos y la de erradicar la saliva de los sobres. Y es algo que lo que ama Chacado en las elecciones es fuerte. No toquen termos. A ver, dice, si podés agrandar, mirá la parte de abajo del cartel que lleva el carro, pobre Rafa. Bueno, punto aparte es todo lo que pasó con Rafa anoche, ¿no? Y todas las... La verdad es que era un momento muy divertido para los que tenemos Twitter. Todo lo que estaba pasando, porque había muchísimos recortes de lo que estábamos viendo en televisión. Yo pensaba, ¿cómo no elegir? O sea, ¿cómo elegís a los que están atrás? Porque la mayoría de los que se pararon atrás, de los que dieron los discursos, en cualquiera de los partidos tenían mala cara. Porque estaban enojados por alguna razón. Uno porque no había ganado su candidato, otro porque no los habían elegido como vice, otro porque ya sabía, me da la sensación de que en el Partido Nacional ya sabían que la vice iba a ser Rispoli, ya había algunos que ya estaban enojados cuando la foto grande. Entonces queda raro porque ponías el discurso... Nunca es claro el criterio si estás eligiendo de precandidatos, senadores, en el Partido Nacional tenías a Rafa o Gandini un poquito más de costado, pero los otros dos precandidatos se los saludaba a distancia. No había forma, estaba Sartori, pero es lo que pasa con Sartori. Generalmente no sabes por qué está o no está en algunos lugares. Sí, sí, bueno, y no le vamos a hablar del señor que estaba, el señor del gorro que decía Darwin, que llamó profundamente mi atención. Después cuando, claro, el nono Yuria, que después cuando el sueco dijo quién era, me di cuenta que por nacional lo conocía. No, para mí era el viejo Valle, estaba justo en el partido opuesto, pero tenía un sobre todo cruzado que no le chingaba además, porque normalmente te tira. El señor tenía una panza así, tenía un sobre todo prendido con dos botones, pero perfectamente elegante, un gacho, unos bigotes. Es extraño porque uno diría que es un llamado a la tradicionalidad estética del Partido Nacional, pero no era ni siquiera tradicional, estéticamente tradicional del Partido Nacional. Era como una cosa entre una especie de bohemio nacionalista, muy bien logrado porque llamó la atención de todo el mundo. Claro, totalmente. Es rara. O sea, generó el efecto Ripoll, pero en la estética. El efecto Ripoll de que llamó la atención de todo el mundo, en algo que en un principio no llamaba la atención, que era una votación no tan buena del Partido Nacional en las internas, de pronto ahora todo el mundo está hablando de la candidatura de Ripoll en la vicepresidencia. Claro, por eso digo al final la sorpresa. Y en este caso, estéticamente, el no nos hubiera logrado lo mismo. Es una ripoleada estética en ese mismo... Para mí, parte del comando de campaña debería de decidir quiénes se suben al escenario y qué se ponen y quiénes están en el plano perfecto, en el encuadre donde va a estar el candidato, quiénes están detrás. Esto debería estar decidido por el comando de campaña. Había gente con mochila arriba del escenario, que me ponían a ruido, o sea, como sacate la mochila. Una campera y una mochila y sacate la mochila estás... O sea, hay gente con unos tapados elegantes y gente de mochila y había de todo. Yo creo que parte de las luces que elegís y qué vas a proyectar debería ser quienes se paran atrás y que sean los que están más contentos. La cara de Gloria Rodríguez atrás de Raffo era un poema. No, y la martirización de Laura Raffo que la aguantó como una campeona, aguantar todo el discurso después de la votación, hacer todo el recorrido, subir de la mano de la calle. Tres veces se tuvo que poner esa sonrisa, en tres veces se tuvo expuesta. En realidad cuatro, si contás que es la suya. Su propio discurso más. Los discursos ajenos, yo pagaría por el monólogo interior de Laura Raffo esa noche. Quizás se haya acercado al discurso filtrado, como es el audio filtrado de militantes, pero realmente haber aguantado todo ese tiempo es muy, muy aplaudible. Es una de las, sí, es una de las perdedoras de la noche. Los otros son los periodistas que estaban en los canales. Yo que sabía, por ejemplo, que Mariano hoy se iba de viaje que por eso no está con nosotros. Perdimos a Mariano por estas semanas nuevamente. Nos traerá ventanita al mundo. Yo miraba y decía, por favor, que revele la fórmula, que Mariano se tiene que ir al aeropuerto, por favor. Porque ya se notaba, aparte iban y volvían cuando iban al móvil. Y en el móvil decían, no, ahora vamos a ir a la casa del partido. Los propios periodistas se escuchaban casi. Era como estaban los huevos hinchados. No podía armar algo. Era muy, fue todo muy rápido y después se hizo horas de tener que alargar y alargar y los números abajo de la pantalla no cambiaban mucho. Fue una noche complicada. Yo me imaginaba que trabajó en televisión los técnicos. Los que hacían el control de cámara, ¿viste? Vamos, no, por favor, que rebelen. Y seguí hablando delgado. Después vino el himno. Después vino un momento caraboque precioso. Que aparte estuvo pésimo el caraboque porque le tendrían puesto la letra para el otro lado. Porque, claro, lo mataron a Sartori con tener que cantar el himno del partido nacional sin saberlo. Para mí fue una maldad. Y también creo, pensando en los técnicos, los periodistas y demás, tuviste un despliegue de tiempo para algo que en realidad no deja de ser una interna. Me parece que se quemaron un montón de balas de cobertura. Para algo que, bueno, está bien, es importante de cara a la selección de octubre, pero ahí es donde viene lo importante. Y algo que no se esperaba que fuera tan largo se alargó innecesariamente. Yo eso lo pensaba con el acto, porque decía, igual es una interna. Y ya estaba en una, ya era el despliegue, el himno nacional, después el himno del partido, después no sé qué, después seguía hablando un tercer discurso. Yo decía, estos son las internas, no nos olvidemos de eso. Hablando de coberturas, maravillosa es la cobertura del sol, el espectador. Sí, totalmente. Yo quiero aprovechar la llegada de Balmeli en la tarde, que no sabía si iba a venir o si iba a tener su merecido descanso, pero nunca tiene su merecido descanso Balmeli, para preguntarle por la Sodaneta. Porque me maravilló ese motorhome donde anda Sodano, donde seguramente viva Sodano. Y quiero tener algún detallecito de la Sodaneta que estacionó acá en las puertas de la radio. Lo vamos a tener a Balmeli, pero le dimos un poco de oxígeno, porque sí, está acá, prácticamente debe de haber dormido. Por acá hay gente que me odia porque digo que es el rico el sabor de la goma, otros dicen que sí le gusta el gusto, otro por acá dice, Majo, están en depósitos sucios. Como la hermana de la coneja también. Y después había alguien que me decía, ay, que pierdo el mensaje por acá, alguien que me decía el nombre que tenía acá. La goma de los sobres, de todos los sobres, se llama goma arábiga. Se usa en imprenta desde hace décadas. Bueno, a mí descubrí que la goma arábiga me gusta. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, pero yo antes les quiero contar una cosa y es que les venimos contando hace un tiempo de French House, que es un lugar impresionante para el adulto mayor, un concepto nuevo en residencias para nuestros abuelos. Cuentan con colaboradores altamente calificados y diferentes áreas de atención. Está la médica, psicológica y de recreación. Y escucha esto que es totalmente diferente de innovador. La residencia puede ser permanente, que tiene servicio integral o temporaria para rehabilitación, posoperatorios o convalescencias, que sirven muchísimo a las familias. Pueden conocer más en la web www.frenchhouse.com.uy o en Instagram, french-house-residencia, French House, con más de 10 años de experiencia en el mercado. A la vuelta de la pausa, hablamos de qué hay para hacer para las vacaciones de julio. Y para cerrar el bloque tenemos confirmación a través de Marquinhos Silva, catástrofa Petkovic no llegó. 15 votos, le faltaron 485 votos. Ay, pero no llegar a 500 por 15 es como... Sí, es dolor, es dolor. Queda hasta ahí la puerta, la historia de mi vida. Tendría que haber votado ese partido. Bienvenido Javier Alfonso, quien te dice especial, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estoy presentable porque me entero ahora que salgo por YouTube. Me pasé por la peluquería. Yo le decía igual, está en el asiento del líder, así que mientras no vos teese y no desaparezcan escenas... Ya que no estés comiendo en vivo, ya es un upgrade importante de ese lugar. Bien, bien, bien. Bueno, voy a hacer lo posible. Acercate al micrófono, te veo un poco incongestionado, pobre Javier, bien hecho pelota hoy. Te agarra las vacaciones en julio. Full padre, anda Felipe acá. El domingo noche, sí, empezó alguna carrasperita y bueno, hay que seguir, que va a ser. Hay que apechugar. Bueno, recibimos mensajes de todos ustedes. Vamos a hablar de qué hacemos con los pibes en estas dos semanas. ¿Qué hacemos con ellos también, no? Los que pueden, porque podemos depositarlos, también podemos ir con ellos y acompañarlos. No, no, yo digo con, o sea, con ellos sí, ir nosotros, también los que somos tíos, ¿no? Yo tengo primera pregunta, que es, sobrina de cuatro años, me parece de una dificultad siempre llevarla al teatro, porque no sé cuánto va a entender de qué, es muy, muy inquieta, muy inquieta, entonces no sé. Hay cosas también que gustan en la casa, que después escénicamente, cuando es muy chico o chica, puede asustarse un poquito, no estar acostumbrada, entonces nunca es tan fácil pensar en qué va a funcionar o no. Y todo depende de quién lo haga y cómo lo hagan, y hay unas características ahí que tienen los espectáculos infantiles, que son el que logra mantener a los niños atentos y concentrados y divertidos en la palma de su mano, es el bueno. Podés tener los mejores recursos técnicos, pero que si no hay... Sí, armar una gran historia, un gran guión, pero si no lo tenés captado, ¿sabes? Es un género que necesita de la atención, si no, empezás a escuchar enseguida el murmullito, los niños corriendo para acá y para allá, que se divierten igual, ¿no? Por supuesto. Sí, también es eso, no son adultos, van y pueden hacer en la sala, apropiarse. Se apropian. Mi icono es que el día que vi por primera vez a Ruperto Rock and Roll y vi a los nenes rock and roleando adelante, haciendo cuernitos y locos, de ese como mucha, de ese mucho de catarsis física que les servía un montón a ellos y a los padres. Claro, vos ves en todo un espectáculo promedio, ves padres que están tranquilos con sus hijos concentrados y padres que están pendientes porque sus hijos se desconcentran, se olvidan de lo que está y a veces los lapsos de concentración son de 5 minutos, 10 minutos, 15, y de repente pensó en otra cosa y se levanta un chiquito, chiquita de 3 años, 2 años, un año y medio a veces cuando están empezando a caminar que hay que estar atajándolos, ¿no? Y bueno, y ves a padres corriendo chiquilines por los pasillos de la sala tratando de que no griten, de que no hablen muy fuerte. Es parte de, ¿no? Es parte de... Bueno, a ver, allá llegan preguntas concretas para vos, pero dice eso, tu sobrino de 4 años, ¿qué hago? Bueno, hay unos 45 con T en la cartelera, pero los que no están en cartelera debemos estar superando tranquilamente las 50 propuestas solo en Montevideo, sin contar todos los teatros y las salas del interior donde hay muchísima oferta también. Capaz que estamos hablando de más de 100 propuestas infantiles en todo el año, en todo el país. Impresionante. Un género que es una pequeña industria en sí mismo dentro del teatro, dentro de las artes escénicas, y que para muchos teatros y para muchos elencos significa la posibilidad de sustentabilidad económica durante el resto de la temporada, ¿no? Hay algunos grupos y salas que con esto que sucede ahora financian y después pueden tener sus gastos y su economía cubierta por unos cuantos meses. Y otra cosa también que sucede es que estas temporadas comienzan en octubre, ya están pensando en qué van a hacer el año que viene, están programando, están produciendo, empezando a crear. Que es rentable, es rentable, por eso a veces hay como un exceso de todo, había una época de todo era para niños. Lo mismo que era para adultos, de repente era no sé qué para niños. Y por eso fue tan tremendo lo que pasó, bueno, en la pandemia, pero el año pasado, cuando se suspendió 10 días antes, se suspendió una de las dos semanas y todos los teatros quedaron en ruedas para arriba. Claro, sí, sí, se fue a la zafra. Claro, ¿no? Y tuvieron que reprogramar. Algunos se la jugaron y mantuvieron las fechas que tenían, ya con clases, fue todo un caos. Pero bueno, volviendo a la pregunta, yo creo que en el Teatro Solís, Las Criaturas Luminosas del Jardín, que es la propuesta de la compañía Romanelli, es un clásico, ya desde hace más de 20 años, con los diferentes nombres, Martín López Romanelli, Bosquimanos Coriak, Pampinac Teatro, ahora compañía Romanelli con K, es un elenco que, con algunas variaciones en su integración, ha recorrido el mundo. Estamos hablando de una compañía que actuó en varios países de Asia, como Vietnam, Irán, Singapur, en su momento de mayor auge, capaz que unos 10 años atrás, produjeron unas giras impresionantes, y en Buenos Aires haciendo vacaciones de invierno, como se llaman popularmente, que es la segunda quincena de julio, con un espectáculo que llevó a estar en los teatros grandes de Corrientes. Entonces, Las Criaturas Luminosas del Jardín, ya comenzó el sábado 29, hasta el domingo 14 en el Solís. Las entradas, capaz que no vale la pena dar muchos detalles, están en Ticantel, pero hay varios sitios con cartelera donde están todas las opciones, los horarios, hay muchos espectáculos con doble horario, tipo 15 y 17 horas, pero lo que tiene López Romanelli es ese estándar de calidad, en la combinación de teatro de títulos, de marionetas, teatro negro, y con una impronta, en este caso, ecológica. Pero mejor que yo, lo puede explicar el propio Martín López Romanelli, que grabó este pequeño audio para nosotros. Las Criaturas Luminosas es un cuento bello en el que una anciana que se autopercibe grulla al final de sus días baja todos los atardeceres a su jardín a hacer la danza de las grullas y se encuentra con seres luminosos que llegan a su jardín todos los atardeceres y estos encuentros entre los seres y ellas la van a ir transformando por dentro y por fuera. Nosotros como público vamos a ser espectadores de estos encuentros y de estas transformaciones. Es una reflexión ecológica en la que nos planteamos mirar a la naturaleza no solo para protegerla, sino para aprender de ella, de cómo crece, de cómo se transforma. Las canciones son para mí el momento en que la compañía se encuentra con el público y donde se da la ceremonia de emoción y de verlos sorprenderse y emocionarse al unísono grandes y chicos, la familia entera tenga la forma que tenga esta familia. Las vacaciones de julio en general son nuestros estrenos y el momento del encuentro en familia. Así que bueno, los esperamos en el Solís. Un abrazo muy grande. Muy bueno. Aparte tienen una trayectoria. Yo me acuerdo de hace 20 años estar entrevistándolos. Y son... Ellos comenzaron en Canelones, de donde es Martín, y comenzaron en la Movida Joven, ¿no? Hace 20 y pico de años, como tantos otros grupos. Y me acuerdo de haber visto espectáculos de ellos en el Solís hace quizás 15 años, infantil. Claro que tiene eso. Te puede hacer un espectáculo en cualquier lado. O sea, se mueve mucho de escenarios, desde la Rambla hasta el Botánico, lo que sea. Pero son pasos que tienen ultra junado el Solís. O sea, han hecho un montón de veces. Bueno, y de hecho, su último Kodama, su espectáculo anterior, se estrenó en plena pandemia en el lago del Parque Rodó. Con escenarios en las islitas del lago del Parque Rodó. Bueno, hay pandemia, no están abiertas a hacer. Bueno, hagamos teatro en el lago. Un grupo súper creativo. Y después con una versión en el Jardín Botánico de Kodama Tierra, se llamó, ¿no? Pero hablando de títeres, capaz que para esa niña de cuatro años, hay una enorme tradición del teatro de títeres. El teatro de títeres se remonta al siglo XIX, casi a la época de la Colonia. Ya había teatro de títeres, capaz que antes que el propio teatro de elenco, el teatro más tradicional. Es uno de los primeros géneros, porque es callejero. Y hay crónicas muy lindas y hay libros dedicados a, bueno, como en la época de la Colonia, mientras estaba luchando las guerras de independencia, en una plaza ahí en la ciudad de Murallá, había un titiritero con un retablo y Ambrosio Campana, Ambrosio Campaña es uno de los primeros, el titiritero de la matriz, que Berta Pereira y Pollo Pereira y Pollo Pilis le dedicaron una obra, Ambrosio, a uno de los pioneros de los títeres en Montevideo. Bueno, en el espacio Modelo, ese nuevo lugar, muy recomendable para estos días. Es alucinante y aparte tiene un horario amplísimo. Amplísimo, un parque techado, con mil y un juegos, posibilidades de hacer deportes para todos los públicos. Sí, para los niños. Bueno, allí en la esplanada hay una muestra que comienza hoy que se llama Montevideo a jugar, en la gran esplanada que tiene ese espacio, y allí está Tamara Couto, que es una titiritero muy talentosa con un espectáculo que se llama De Cabeza, gratuito, hoy lunes a las 15.30, ahora dentro de un ratito, y mañana martes a las 16.30 en Montevideo a jugar. La compañía Aquí no más títeres, el espectáculo se llama De Cabeza, es una propuesta callejera con un retablo chico y a puro carisma y talento de los intérpretes que convocan a los niños con sus títeres para mantenerlos entretenidos durante media hora, 40 minutos. Divino. Aparte de lo que tenés es el plus del espacio, o sea, sabes que a diferencia de ir a determinado lugar y después pensar en un plan B para estirar la tarde, en el espacio Modelo te podés quedar tres horas más dando vuelta a los demás juegos. Sí, sí, te dedicás la tarde, te dedicás la tarde entera. Otra opción de títeres, las cuatro estaciones, de otro de los históricos, Daniel Ovidio, la Ovidio Títeres Band, banda que se, el grupo de títeres que se bautizó en honor a la Tabaré River Rock Band cuando compartieron un espectáculo hace como veintipico de años. También salió de Movida Joven, ¿no? También, sí, y bueno, Daniel Ovidio va a estar en el Auditorio Aferreyra, una sala preciosa que ha sido remodelada hace pocos años. Adentro de la Biblioteca Nacional. Abajo, sí, en el subsuelo de la Biblioteca Nacional, con las cuatro estaciones inspiradas en la música Vivaldi, con, bueno, con luz negra, teatro negro, teatro de sombras, títeres de mesa, títeres grandes, títeres chicos, con todo el repertorio de subgéneros que hay dentro del teatro, títeres de mano, vos ves titiliteros que con dos escarbadientes te hacen un títere y realmente le dan una vida y un sentido. Ahí es tan lindo eso, cuando incluso te colgás vos como adulto, decís, estoy viendo, ya veo otra cosa que no son dos escarbadientes. Las cuatro estaciones está, es muy recomendable, del 3 al 7, o sea, del miércoles, esta semana, hasta el domingo, en el Auditorio Aferreyra, a las 15.30 horas. Divino horario también. Cinco funciones seguidas. Te me echo uno entre medio, dicen acá, si se animan a pasar un pique, y me parece precioso el dato, el círculo de estudios ferroviarios, el CEFU, esta semana de vacaciones van a estar realizando viajes en tren desde la estación Manga a Toledo, ida y vuelta, el tren es totalmente accesible para todos, una linda oportunidad para conocernos y quienes nunca viajaron lo hagan, dice. Muchas gracias, chiquito. Y dice vacaciones en tren con CEFU, dice 200 pesos, Manga, Toledo, el jueves, sábado, el martes 9, el jueves, el sábado 13 de julio, las salidas son de la estación Manga a las 10 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Me parece un paseo excelente, capaz para niños un poquito más grandes, pero hay gente que nunca, nunca en su vida, hay niños que nunca pisaron un tren, obviamente. No, no, es un viaje al pasado y quizás al futuro, ¿no? Capaz que todavía es un viaje al futuro. Muy bueno, ojalá, tal cual. Ojalá. Ojalá. Pero bueno, los parques, ¿no? Obviamente, estamos hablando de espectáculos y de teatros, pero nada como un parque con un día soleado compite contra cualquier sala, cualquier opción de borrarse. Estoy atentando contra mi propio negocio, ¿viste? Pero bueno, es así. Gracias a este oyente por el dato y a todos los que tengan buenos datos, síganlo mandando. El Planetario tiene una programación maravillosa también. El Planetario, otro lugar lindísimo que hay que reservar con tiempo porque son entradas gratuitas y se reserva en la página web del Planetario y se agotan en minutos. Me ha pasado de ir y de que haya quedado gente, queda gente afuera siempre, gente que llega sobre la obra y pregunta, no, tiene que sacar por la página web y ya no. Buen dato, además está adentro de este parque nuevo, tan bonito, que también les encanta a los niños. Sí, 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 bueno, otra de las lindas propuestas que hay, ahora que está completo, ¿no? Que está entero el parque, se puede circular desde Rivera hasta el fondo. Tiene entradas por los diferentes, el parque Villa Belores, entradas por las diferentes calles, por Roseli Riu, por Dolores Pereira. Bueno, hay otras dos opciones que no son teatro para niños, pero que es música y ballet. El Mago de Oz es la propuesta grande del Ballet Nacional del Sodre, que está en cartel en estos días, con funciones prácticamente todos los días, salvo los lunes, creo. Y Pedro y el Lobo, que es una composición, una música sinfónica del compositor ruso Sergei Prokofiev, uno de los grandes nombres de la música clásica, de la música sinfónica rusa, que la propuesta tiene sus particularidades. La banda sinfónica y la comedia nacional. Pero es una gran producción de la banda sinfónica. En escena, el que toca esta música, que es una música con mucho componente lúdico, con un componente infantil fuerte. La van a estar haciendo en tres salas a la vez, desde mañana, martes 2, hasta el 5, que es el viernes, en tres salas al mismo tiempo. O sea, la banda sinfónica se divide en tres formaciones, con tres directores diferentes. Julia Breckstein, Maximiliano Burghi y Ignacio Fernández Chávez. Esos son los tres directores. Y a su vez hay tres narradores, que son los que van a estar contando el cuento. Pedro Hiderlobo. Soledad Gilmet y Mauricio Chiesa, recién ingresados a la Comedia Nacional, porque esto es una coproducción entre la banda sinfónica y Comedia Nacional. Y Nicolás Pereira, que es uno de los nuevos integrantes de este año. Entonces, ellos tres son los narradores, los tres directores, los tres elencos de la banda sinfónica, van a estar al mismo tiempo en la Sala Lazaroff, el Museo Blanes y el Centro Cultural Artesano en Peñarol. ¡Qué bueno! Los, desde mañana martes hasta el viernes a las cuatro de la tarde, entradas en Ticantel. Y, bueno, es un espectáculo con una puesta en escena teatral, pero es un espectáculo musical, ¿no? Y, bueno, complementan un poco... Buenísimo esto de que estén en Lela Lazaroff, en el Museo Blanes, en el Prado. En el Museo Blanes en el Prado y en el Centro Cultural Artesano, renovado, hace pocos años, precioso, con... es una de las salas descentralizadas. Sí, eran necesarios de la aldea antes, el año pasado, creo. Por acá, Verónica Leite, la escritora, que siempre nos escucha, una gran oyente de quien te dice, nos manda la invitación a Aventuras en Papel, sus ilustraciones que están en el foyer del Teatro Solís. Una grande, una grande, Vero Leite. De los libros más leídos por Felipe. Otro de los clásicos de esta, de las temporadas de las vacaciones infantiles, es el grupo La Arcaza, que va a cumplir 30 años el año que viene, y tiene tres espectáculos, y así como la banda sinfónica La Arcaza también se divide en dos elencos. Pero, mejor que yo, lo va a explicar el propio Richard Ribeiro, que es el director, uno de los dos directores de La Arcaza. Buenos días, soy Richard Ribeiro del grupo de Teatro La Arcaza. Nuestro grupo ya tiene unos 29 años trabajando, y hace más de 22 que venimos trabajando para las infancias, haciendo teatro en las escuelas. Y queremos recomendarles que vayan a ver el Festival Hondo, que tiene dos obras. Una que es Una Pindó, de Susana Olaondo, que es una hormiga que se perdió y está buscando su hormiguero, que queda debajo de una palmera. Y Julieta, que plantaste, que es una fábula muy popular de una mulita y un zorro que hacen tratos. Esas son las dos obras de Festival Hondo. Y por otro lado está Cuentos de la Selva, de Horacio Quiroga. Es un clásico de lo que es la literatura de cuentos para niños, de un escritor muy, muy importante de nuestro país. Entonces, queremos invitarlos a ver estos cuentos. Festival Hondo, nosotros los recomendamos para niños y niñas de entre dos años a ocho, nueve, y Cuentos de la Selva entre los seis años y los doce años. Les esperamos en el Live Alphabeta y también en la ACJ para ver estas obras que están en vacaciones, esperando por niños y por niñas y por toda la familia. Un abrazo. Qué linda. Aparte, Una Pindó es un cuento al que le tienen tanto cariño de algunos niños. Es un clásico. O sea, ellos hace más de casi 20 años que lo hacen. Tienen Julieta, que plantaste también. Olegario. Han hecho otros, varios de los cuentos de Susana Olaondo. Y tienen una magia y una chispa y un encanto para hacerlo con los niños. Porque están muy abiertos a lo que sucede con los niños. Los niños terminan subidos arriba del escenario. Está muy bueno eso, cuando los espectáculos son un poco libres y flexibles a integrar lo que sea que pase ahí y no mantener a los niños atentos. Por acá dicen, si el clima lo permite, se inauguran los Juegos Infantiles del Parque Rivera. Recomiendo porque están geniales. El Parque Rivera está hermoso, hermoso. Y después hay alguien que pregunta, recomendaciones para adolescentes, porfa, dice. Bueno, para adolescentes hay un clásico de todo el peso pesado que es Ruperto Rock and Roll en la Trastienda. Es un recital de Roy Verocay y su banda con sus hijos que va desde el sábado 29, ya comenzó, hasta el domingo 7. Todos los días, desde hoy hasta el domingo, a las 15 y a las 17.30 en otras tiendas, entradas en Habitat. El espectáculo de este año se llama Ruperto Rock and Roll en el sapo verso. Un sapo Ruperto mala onda, la señora siniestra, la Tamara la rana. Y canciones nuevas, promete novedades. Es un recital donde a mí lo que me gusta de Roy y del sapo Ruperto es ese cero apego a la corrección. Y donde vos, es lo más punk que hay para ver en Vacaciones de Julio. Para niños, total. A este señor, a este joven de 60 y pico que sigue siendo un rockero espectacular. Total. Por acá también me recomiendan, dice, para tu sobrina de 4, tenés que ver Señor M, te va a encantar. En el Auditorio de la Reta, en la Sala Hugo Balzo, a las 3 de la tarde, funciones desde el 26 y del 1, o sea, desde hoy hasta el 6 de julio, con dirección de Damián Barrera, que también está a Viaje al Centro de la Tierra. Pero me recomiendan Señor M, así que estén atentos por ahí para, dice, edad recomendada, más de 3 años, duración de 50 minutos. Mirá, está bien, entonces, porque acá dice más de 3 años. Damián Barrera, Señor M, es una obra hecha por dos actores, Darío Realán y Valentina Okari, donde cuenta la historia de Emma, una niña solitaria que vive con su padre, que está muy ocupado, con quien comparte poco tiempo, y bueno, construye ahí un vínculo con el Señor M. No vale la pena spoilear mucho más. Vean. En la Sala Balzo. Es una de las dos obras de Damián Barrera, que es un pesado también, que es un tipo con mucho trabajo en el teatro infantil, que se ha formado en España, que tiene mucho dominio del combate escénico, de los efectos visuales, del mapping, de un montón de recursos que pone en práctica. La otra obra que tiene es Viaje al Centro de la Tierra, Bestia Peluda Teatro. Gracias, Adri, porque creo que tengo la elegida. Creo que voy a llevarla a ver el Señor M. ¿Qué edad tiene Irene? Irene tiene 5. Yo ya tengo entradas para Encanto al Alma, y estaba viendo que van a estar en Tacuarembó, Bella Unión, Salto, Chung y Paisando, donde tiene una gira nacional fuerte, desde el 3 al 7, y acá creo que es el domingo, por lo maracamos nosotros dentro de un par de años. Encanto al Alma ya es otro clásico. Claro. Debe tener ya 7, 8 años seguidos. Es un grupo musical con varios discos publicados, que es una propuesta de canciones, con teatralización de canciones, donde las canciones son en el centro, como en Ruperto, pero para una primera infancia. Y con una Encare mucho más tierno, mucho más armónico, mucho más acogedor, intimista, con canciones muy acústicas, con mucho arreglo coral, para niños bien chicos. Bueno, de hecho hay teatro para bebés también. Sí, ay, ay, qué lindo. Alfombras mágicas. Tan hermoso la gente que lo hace, porque tiene una paciencia, ¿no? Tiene que tener algo muy mágico para hacer teatro para bebés. Es integrar lo que sea que pasa ahí, gatean para un lado, loco. Todo un género en sí mismo, el teatro para bebés, ¿no? Porque ahí forman parte fundamental los padres. Por lo menos uno de los dos que tiene que estar ahí, con ese niño que a veces ni camina, ¿no? Entonces, pero bueno, otro de los grandes, para mí, de las grandes producciones que vi el año pasado y que me parece muy recomendable es Peter Pan. Sí. En el teatro Estela. Vuelve. Dice que está buenísimo. La gran ganadora de los Florencios Infantiles del año pasado, va a ganar nueve, siete premios de nueve nominaciones. Sí. Y está desde el martes al domingo, desde mañana hasta el domingo, y la semana que viene desde el jueves al domingo, todos los días a las 15 horas. Es una producción, una obra que te deja sin aliento, con El Encaso, con Leonor Chavarría, con Cristina Cabrera, dirigida por Sebastián Silvera Perdomo, que es uno de los grandes directores de todas las obras de El Estela. Una puesta en escena que tiene, es el barco, ¿no? El escenario es el barco pirata, el barco de Capitán Garfio. Y que incluye arneses, gente colgada, bueno, campanita, es Micaela Larroca, que es una actriz muy delicada, que está colgadita, ¿no? Volando por sobre la escena, apareciéndoseles a todos. Un gran, gran, gran espectáculo Peter Pan en El Estela. Muy, muy recomendable. Para adrenalina y pasan cosas en los diferentes sectores del teatro, con un buen despliegue de pirotecnia, de combate escénico, gente que lucha con espadas, gente volando para aquí y para allá, y un gran despliegue sonoro también, ¿no? Una buena producción para... Sí, me la súper recomendaron, ¿no? Sí, sí, salís agotadito. Que es lo que algunos padres y tíos esperamos que suceda. Sobre todo los padres, para después que lleguen a la casa sedaditos. Bueno, en el otro extremo también tenés para los más chiquitos una propuesta basada en los personajes de la granja de Zenón. Ah, ese es un éxito asegurado. Granja de Zenón. Granja de Zenón. Proguita. Proguita, perdónene. Todos sabemos que generan una atención hipnótica casi, ¿no? En los niños más chicos, ¿no? Total. La bacalola, el sapo Pepe, bueno. Gonzalo Oliver. Esta obra es de Gabó Pérez. Y está en el teatro Alianza, en la calle Paraguay. Bartolito, ¿Dónde estás? Estás espectáculo basado en la granja de Zenón con versiones de jazz, rock y blues y, bueno, los personajes característicos. Esto va en la granja de todos los días a las 15 horas también. Bien. Desde el sábado pasado hasta el 14 de julio. Yo les mecho ahí el cine, que obviamente que yo siempre priorizamos un poco el teatro porque es lo que está por estas semanas y lo que lleva una producción increíble y le da de cómoda a la gente en Uruguay. Pero el cine es una gran opción, ¿no? Por favor. No tiene por qué ser una cosa u otra y también hay promociones. ¿Cómo? Dos por unos. Obviamente que mi villano favorito cuatro está en el tope de lo que se está llevando. Intensamente. Entre dos sigue Garfield, que me parece una gran opción para mechar a adulto, ¿no? Porque le dicen los adultos, obviamente. Es un personaje que cae bien, ¿no? Ah, es muy querido. Yo amaba a Garfield. Y también en Cinemateca este jueves estrenan Raíz, que es una película chilena, que es para mayores de ocho años. Dicen que es muy linda para niños, ni para los que buscaban niños, adolescentes, para los que el cine los convoca más. Porque yo creo que a las 10, 11 años acá había una gente que decía que había llevado a sus hijos el sapo Ruperto y que la de dos, una había quedado copada, el más chico, y la de dos se como que le había perdido un poco. El combo hermanos es complicado. Uno sale contento y el otro sale con cara larga. Claro. Entonces, para los que el cine los conquista un poco más, esta Raíz, pueden entrar a la página de Cinemateca, hay dos por uno con bro o hay algunas promociones. Es todo un tema, ¿no? Cuando a los 15 minutos del espectáculo el niño te dice, papi, no me gusta, no quiero ir. ¿No? ¿Qué hacemos padres en ese momento? Yo conozco un niño... Padres, tíos, padrino, madrina. Momento de crisis. Un niño que fue con los tíos y vio buscando a Nemo. Y se asustó en la primera escena. Mata a la madre, se asusta y el nene dijo, bueno, nosotros nos mamos. La película acababa de empezar. Y los tíos lo habían llevado. Yo llevé a una sobrinita mía de hace muchos años y se me durmió la falda en los créditos. Bueno, eso pasa. En el corto de Pixar se me había dormido en la falda. Eso pasa y uno disfruta mucho de... El calorcito que te da. Eso es lo más amable que te puede pasar en comparación con me quiero ir, llanto y crisis. Claro, pero... También es como que con lo infantil generás otro contrato con respecto al teatro o al cine. Yo con el cine no tengo problema en irme en medio de una función. No lo hago casi nunca, pero lo he hecho. En el teatro no, en el teatro... Pero en el teatro infantil está dentro de las posibilidades y nadie se va a enojar. Y no interrumpís y no perjudicás el espectáculo. Cosa que sí sucede en el teatro adulto, por supuesto. Pero anécdotas, Pablo había contado que llevaron a sus hijos a ver patos y se pusieron re mal y se querían ir del cine. Y habían gastado en entrada, pop, y llevaban no sé cuánto gastado. No es tan fácil irse igual, porque vos gastaste un montón de plata para entrar al cine, más el... Te duele un poquito, ¿no? Un poco te duele, o cuando se me durmió la piba arriba, bueno. Bueno, acá dicen... A mí me pasó una vez que me echara la directora de una película que nos quisiera echar por Un niño que llora. Un estreno nacional, un final de un festival de cinemateca, donde estábamos por corto y demás, y un niño muy chiquito llorando, y nosotros, el hijo de un amigo, nos estábamos oyendo, y en el momento que estábamos saliendo, nos intercepta la directora y el productor extranjero, pidiéndonos que nos vayamos, porque le estábamos arruinando el estreno, por un niño que estaba llorando, un niño de cuatro años. No te preocupes, ya nos estamos yendo por la propia película. Y ojalá te pudra, y ojalá se te pudra, la cinta. Bueno, durante mucho tiempo en el Centro Cultural de España no dejaban entrar a niños, chicos, a espectáculos de adultos. Cambiaron los tiempos, capaz. Quiero recomendar dos más. Creo que las dos son muy disfrutables para adultos también. Sobre todo, Lucy en el Cielo con Diamantes, en La Alianza, que también es otro clásico, que es la bitlera, la opción bitlera para enfermitos, ahora que estamos todos remanijas con la avenida de Paul. Podemos ir a disfrutar una obra de Abo Pérez, dirigida por Eduardo García, en donde la protagonista es Lucy y vive en un lugar mágico llamado Pepperland y aparecen la morsa, la bruja, el alcalde, San Gento Pimienta, la banda de los corazones solitarios, todos los personajes del universo Beatle en escena contando esta historia. Es un espectáculo ganador de cinco premios Florencio, allá en el 2014 cuando se estrenó, y que desde entonces cada tanto se repone, va hasta el domingo próximo, hasta el domingo 7, todos los días a las 15.30 horas en el Teatro del Notariado. Bien, acá dice mi hijo, con cuatro años fuimos a ver Cars 2 y a los cinco minutos de la peli dijo, me quiero ir, y ta, nos fuimos. Hoy a los 11 años después dice que Cars 2 es su película favorita, dice, bueno, cosas que pasan. La ve siempre, ¿no? Por acá hablaban de Momo, me recomendaban Momo. Es la próxima que tengo para recomendar. A ver. De Michael Ende, el gran autor de la Inferio Norte, versión y dirección de Angie Oña, una actriz, dramaturga, directora, que ha hecho muchas grandes obras para adultos, pero que también tiene un pie en el teatro infantil. Sí. Es la historia de una niña huérfana, sola, en las calles de un vecindario, donde quiere vivir allí, en la calle. No posee nada material, pero tiene una maravillosa cualidad, sabe escuchar. Y ahí comienza este espectáculo, protagonizado por Ornela Reño, que es, creo que tiene un, como todo lo que hace Angie, tiene una connotación, un doblez, una profundidad un poco más allá de lo formal, ¿no? Creo que habla de los vínculos. Del puro entretenimiento. Y habla un poco de, de esta, de, 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 del, un encare un poco más, este, centrado en los vínculos, en, 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 en la forma en la que se relacionan los adolescentes, los niños y los adolescentes, y los que empiezan a, a crecer. Eh, creo que es una obra, eh, no la vi todavía. Por acá recomendaban que era para mayores de seis años. Claro. No la vi todavía, este, no te puedo decir cómo está. Momo que va desde hoy, hoy se estrena a las 15 horas, hasta el sábado 6 a las 15, en el Teatro Victoria, en la calle Río Negro, Uruguay. Preciosísimo. Precioso teatro. Teatro recuperado. Después te pedí de empagada, si podés repetir el nombre de la obra de la filarmónica y la comedia nacional que se hace en forma simultánea. Es la banda sinfónica de Montevideo. La banda sinfónica, no es la filarmónica. La filarmónica está en otra obra que la voy a, la voy a mencionar también. Pedro y el Lobo. Pedro y el Lobo era la que se hace en forma simultánea. La banda es una formación musical que tiene mayoría de vientos. La orquesta filarmónica, la orquesta tiene mayoría de cuerdas. Es una cuestión de sonido, la diferencia entre banda y orquesta. Muy bien, Javi. Y va a estar en tres salas a la vez, desde mañana martes hasta el viernes 5, en la Lazaroff, en el Museo Blanes, y en el Centro Cultural Artesano de Peñarol, a las 16 horas. Tirano son nomás para terminar. Y bueno, hablábamos de la filarmónica, y hay un grupo que está haciendo ruido, que yo lo vi el año pasado, que se llama Compañía Hikma, H-I-K-M-A-H, que van a hacer, están haciendo Tristan, una emisión filarmónica, en la Sala Cita Rosa. Es una obra con mucha magia. Tienen, ellos son, varios de ellos son magos, y combinan el teatro, digamos, más tradicional, con el recurso de la magia, que todo el tiempo están en las escenas, apareciendo trucos y ese condimento, que también tiene un poder, cuando está bien hecho, tiene un poder de atención muy grande. Y esto es una coproducción, entre esta compañía Hikma, con la filarmónica, la orquesta filarmónica de Montevideo, que tiene una formación menor, menor, reducida. Y está, toda esta semana, en la Sala Cita Rosa, es la gran apuesta de esta semana, la Sala Cita Rosa, desde el fin de semana pasado, hasta el del 7, hasta el domingo, todos los días, a las, bueno, no tengo el horario acá, hay que ver, creo que es a las 3, les debo el horario de Tristan, una emisión filarmónica. Hay un montón para fijarse, también en cartelera.com.uy, pueden entrar a las páginas de los distintos teatros, pueden entrar a la página del Solís, Sala del Sodre, Sala de la Estela, hay muchas maneras, hay infinidad, vos dijiste cuántos espectáculos que hay ahora. Sí, yo conté 45 en Montevideo. No podemos abarcarlos todos en este ratito, pero creo que fue un buen pantallazo. Si me queda espacio para el último telegrama, Misión Selva, es un espectáculo de clown, de clown para niños, muy centrado en el género clown, dirigido por Verónica San Vicente, una de las referentes de clown en Montevideo, y está en el Teatro Alianza también, porque tiene dos salas el Teatro Alianza, en la Sala 2, del 29 al 14 a las 15 horas. Misión Selva, basada en el universo de Horacio Quiroga. Muy bien. Javier, gran trabajo de recopilación de todo, que te mejores, y bueno, gracias a Felipe también que viene contigo y se está bancando del otro lado del vidrio, y con qué obra vas a ir a ver con él. Bueno, Felipe está inscrito para un taller de teatro y danza para niños que hay en la Ciudad Vieja, que dirige el alemán Félix Marchand, un coreógrafo, intérprete de danza, que tiene un estudio en la Ciudad Vieja, les debo el local, el lugar, porque no lo recuerdo, es ahora, de 14 a 30 a 16 a 30, si ponen Félix Marchand en taller de danza y teatro para niños donde pueden investigar en sus recursos y bueno, hacer algo, bailar y actuar, no sé qué me va a traer esta noche cuando vuelva, hoy y mañana. Te van con mucho, Félix, que bailás, te van con mucho, nuestro Billy Elliot, gracias Javier Alfonso. Nos vamos a la pausa de la vuelta, conversamos con Nico de Quality, que vamos a hablar de Canadá, pero yo te propongo que lo saquemos un poco de ahí, le preguntemos cosas, porque viene de la Copa Mere, viene de haber estado con nuestros compañeros, con los desagradecidos, nuestros compañeros. Bueno, y de ahí vendrá también lo de Canadá, porque Canadá estaba pisando fuerte en la Copa América. Ah, pensé que se acababa y no había estado preso. No, bueno, es bastante probable. Y tenemos a Nico Barreto de Quality con nosotros para irnos un poquito de viaje, bienvenido. Hola, buen día, ¿cómo están? Con la tristeza que tiene este hombre en la voz de haber vuelto a Uruguay. ¿Cuándo volviste? El sábado al mediodía. El peor día del año. Muy frío. ¿El día más frío del año? Sí, la verdad que salí en el avión con treinta y poquito y llegué había cinco y me volaba. Salían con Iñaki, me decías del aeropuerto ahí el... Exacto. El viento. Lo tenías un año de fiesta cívica, pudiste disfrutar de un domingo electoral, que no hubieras cambiado por ninguna playa de Miami, ¿no? Hermoso. Un domingo sin fútbol aburridísimo. Se le ve en la cara. Frío. ¿Cómo fue sin fútbol? Hubo Copa América. Te interesaba un montón, ¿no? Pero no de nuestro bendito fútbol uruguayo. Bueno, le recuerdo por si... No hubo programas de deporte, no hubo nada. Nada. Le recuerdo por si recién se engancha que estamos haciendo este Quien Te Dice especial hasta las 3 de la tarde, porque desde las 3, hoy también como los chicos van hacia Kansas, desde las 3 a las 6 va a estar fácil desviarse, como sucedió el jueves pasado, si alguno escuchó. De las 6 a las 8 y media va a estar la mesa gringa, o sea, va a estar la mesa de los galanes desde allá, los van a poder escuchar. A las 8 y media hasta las 10 está la previa de 13 a 0 y a las 10 obviamente empieza el partido Uruguay y Estados Unidos. Claro, aparte vemos un fácil desviarse postelectoral y una mesa pre-partido Uruguay. Sí, hoy es un día. La tarde preciosa y tenemos un quality también copa americanista con un destino muy en boga por la Copa América. Vancouver. Y bueno, al menos Canadá está haciendo tremenda copa. impresionante lo de Canadá, la verdad que están fascinados, no pueden creer que clasificaron, la verdad, y para el lado de Argentina viene bastante fácil. Estás cruzado con canadienses en... Un montón de uruguayos en Nueva York que vivían en Canadá. Muchos. No tanto en Miami, pero sí en Nueva York preguntando. El 85% de los uruguayos que van a ver Uruguay allá son gente que vive en Estados Unidos o cerca. En Nueva York nos llamó mucho la atención mucha gente de Toronto, mucha gente de Montreal, muchos uruguayos viviendo ahí que se fueron hasta Nueva York. Se da mucho el camionero uruguayo en Canadá. Mucho. Mucho. Y en Estados Unidos también. La típica nota del diario del uruguayo que fue sin nada y ahora tienen una flota de 300 camiones. Impresionante. Sí, la verdad es que Canadá es un lugar, bueno, hasta Jaime lo menciona en la canción de los olímpicos, o sea, fue un refugio para muchos uruguayos. Es verdad. Y, bueno, en realidad lo que tiene Vancouver como para empezar a meternos un poco es que es una de las ciudades más diversas del mundo. O sea, tiene una mezcla de culturas y etnias que se ven muy reflejadas en la ciudad. No solo latina, sino por estar del lado oeste, sobre todo asiática, japonés, coreano, India, todo eso que se refleja en barrios, en restaurantes y en el día a día. O sea, hasta cuando escuchas hablar, escuchas hablar muchos lenguajes distintos. Que ya Canadá tiene, ahí México. Como que cada ciudad aparte tiene su perfil. El inglés es francés. El este es más francés. Quebec es una rareza. Exacto. Bueno, Quebec es como la Bilbao de Canadá. O sea, Quebec votó varias veces para independizarse de Canadá. Ellos se sienten que casi que no son canadienses. Pero todo el este es más bien francés y el oeste es más bien inglés. A mí Vancouver me cuesta más darle como una personalidad. Sé muy poco de Vancouver como ciudad. Bueno, es que un poco la idea también de la columna era esa. O sea, es una ciudad bastante remota para los uruguayos. Allá en el noroeste de Canadá no es tan accesible. Pero bueno, hoy en día con cualquiera de los vuelos que va hacia el oeste, hacia Los Ángeles o hacia San Francisco, después es bastante más fácil llegar. Pero aparte, los uruguayos tenemos que aprovechar ahora que Canadá, para aquellos uruguayos que tienen visa de Estados Unidos, por ejemplo, ya no precisan más sacar la visa de Canadá. Entonces, eso es algo que debemos aprovechar porque teniendo la visa de Estados Unidos es solamente un trámite que se hace online, te llega un mail y te confirma que ya tenés la posibilidad de ingresar a Canadá. O sea, que eso está buenísimo porque antes el trámite se hacía en Buenos Aires, había que mandar el pasaporte a Buenos Aires, volvía, te daban el acceso por un solo ingreso. O sea, que si en realidad querías, por ejemplo, no sé, Niágara Falls, que está en la catarta de Niágara, donde está muy cerca de la frontera con Estados Unidos, querías pasar a Estados Unidos y después no podías volver a Canadá. En este caso, te habilitan el acceso por seis meses teniendo la visa de Estados Unidos o habiendo tenido previamente durante diez años una visa de Canadá. O sea que... Está buenísimo. La visa por uno es un golazo. Incluso podés tener tener una experiencia de ese tipo de primer mundo que es Estados Unidos, Canadá, un poco más amigable, es como un Estados Unidos un poco más amigable. Siempre me da la sensación que con el turista debe ser más amigable aún. Pero con una facilidad de visa y de entrada que nadie te complique demasiado. A ver, Vancouver está considerada dentro de las cinco ciudades con mejor calidad de vida del mundo. Mira. Para que tengamos una idea. Y menciones en cuanto a población que... Y bueno, el gran Vancouver tiene dos millones y medio de habitantes. La ciudad de Vancouver son ochocientos mil. Pero bueno, como toda gran ciudad se va expandiendo hacia las afueras. Y el gran Vancouver que le llaman tiene casi la misma población que Uruguay. La ciudad misma son solamente setecientas mil. ¿Y qué es lo que no se puede dejar de visitar si vas a Vancouver? En realidad tiene un montón ¿Qué aparece en el imáncito de Vancouver? Creo que lo bueno es visitarla en verano en verano de ellos. Hay una gran diferencia entre el invierno y el verano. En esta época amanece entre las cinco y las seis de la mañana y oscurece a las diez de la noche. O sea que tenemos días que son larguísimos. Larguísimos. el invierno pasa lo opuesto. O sea los cambios de clima son muy radicales por estar tan al norte. El invierno son días cortísimos. El verano son días larguísimos y bastante caluroso para lo que es el imaginario colectivo de lo que uno piensa en Canadá que hace frío. Te dicen Canadá y vos pensás en frío. Vancouver no. Vancouver en verano hace mucho calor. Son días muy largos. Entonces desde la playa que podés hacer en Vancouver en verano lo más destacable son los parques. Es una ciudad que tiene más de 200 parques y eso involucra toda una cultura del deporte por ejemplo del ciclismo del paseo. Acá justo llegan un montón de mensajes que dicen algunos hablan de que iban a competir a Canadá o sea mucho vinculado al deporte. Fuimos muchos años a jugar un torneo de rugby a Victoria es un lugar paradisíaco los taxis son hidroaviones dice acá. En el 2010 jugaron los Juegos Olímpicos de Invierno en Whistler que es al norte de Vancouver y bueno la ciudad albergó a los Juegos Olímpicos de Invierno con todos los deportes vinculados a la nieve por eso te digo que uno asocia Canadá con el invierno pero bueno en este caso Vancouver es más verano tiene el Stanley Park el Queen Elizabeth Park y el Spanish Park eso como son los tres más emblemáticos el Stanley Park vendría a ser como como el Central Park de Vancouver no te da un día para recorrerlo es gigantesco pero aparte tiene un montón de paisajes Vancouver por mucho tiempo fue le decían la North Hollywood porque era un lugar ideal para filmar un montón de películas y un montón de series Archivos X capaz que es la más conocida se firmó toda en Vancouver mirá este entonces tiene lugares y paisajes que son muy amigables con el tema de la cinematografía y aparte es una ciudad hiper recontra segura la más segura de Canadá por lejos que por si es un país muy seguro siempre los que no fuimos no sé tengo las películas de Michael Moore que dejaba la puerta abierta de un lado y el otro de la frontera no sé que era Detroit del lado de Estados Unidos me parece que era no me acuerdo sé que Canadá era el lugar donde la gente dejaba las puertas abiertas y él iba a comprobar estaban abiertos en el imaginario de los que no fuimos es un lugar muy seguro imagino aparte que debe ser gastronómicamente interesante por esa carga multicultural exacto tiene una gran industria cervecera una gran industria cervecera y a nivel gastronómico tiene una oferta de comida de no solo diferentes regiones sino para mí lo más rico de todos estos lugares es la fusión así como siempre acordamos de que en Miami había un sushi con caipirinha habían mezclado este sushi con Japón con Brasil bueno acá hay una fusión de comidas de todo el mundo que es impresionante impresionante yo esta semana justo vi un documental que se llama La mafia de la hamburguesa libanesa que es de una cadena de hamburgueserías que se llama Burger Baron que está por toda Canadá debe estar en Vancouver seguro y que claro es una cadena que abrieron unos libaneses en los 70 y le da la franquicia a cualquiera cualquier otro libanés que venía se mudaban unos libaneses tomate de la franquicia y hay como un grupo de admiradores de esa franquicia porque es la antifranquicia nadie te vigila que la hamburguesa es igual a la otra nadie te da el know-how este que dicen yo te digo te doy gratis el nombre vos metete acá si querés vender que va vende que va si querés vender lo que sea lo único que te doy es la receta secreta de la salsa de hongo que es lo único que tiene que tener ah la mostaza de la panchaca y la gracia de eso que igual la muestra en cámara y dice en realidad es una sopa Campbell de esta de hongo licuada y le haríamos una salsita de etre y ya está pero la gracia es que todos los logos son distintos porque cada uno lo dibujaba como quería la única cosa es mantener el nombre y hay como un grupo de enfermos de Estados Unidos y de Canadá que recorren cada uno porque la gracia es lo mismo pero no tiene que ver una con la otra una cadena de cultos una cadena de hamburguesas de cultos así que en Vancouver Burger Baron el varón de las hamburguesas y el documental que viste el documental se llama La mafia de la hamburguesa libanesa la conseguí ¿dónde lo viste? y por contacto es libanese que tengo si buscan el trailer es exquisita no se hace un gesto que solo pueden ver los que nos están viendo por Youtube en el canal de Del Sol en Nueva Jersey Iñaki nos hizo ir a una cadena que se llama White Castle sí, claro es una histórica por una película Harold y Kumar que son dos muchachos que toda la película transcurre en que quieren ir a comer a White Castle es una de las películas fumeta por excelencia sí, sí nada lo sé White Castle acabamos de decir y ya que ahora dice que fumé también no, bueno pero es la creo que es James Franco ¿no? no es uno de los dos estoy casi seguro que sí ah, es la que está en la casa que todo ocurre adentro de la casa no, no van a ah, no no, entonces pero sí esa White Castle creo que es anterior a McDonald's incluso es una cadena que tiene más años que McDonald's es increíble las cosas que venden son es increíble o sea es el under más under o sea de White lo único que tiene es el nombre después no hay nada más pero te confirman que era Detroit la ciudad en la que Michael Moore cruzaba de esa ciudad muy violenta a Canadá y mostraba la diferencia entre una la de James Franco es otra película de fumeta no es la de Harold y Kumar me interesa la verdad que te voy a romper toda la columna sobre Vancouver te doy tres minutos más para hablar de Vancouver y después te vamos a hacer esto que acabas de contar de Iñaki nos hizo yo quiero saber porque vos sos nuestro enviado vos venís de ahí qué más tenemos que saber de Vancouver antes de que la rompa toda la columna en realidad Victoria que es la ciudad que mencionaban ahí que está en Vancouver Island que es una isla que está enfrente a Vancouver es como la cereza del postulado o sea ese es el lugar para visitar Victoria es una ciudad que recibe 6 millones de turistas por año es la capital aparte de British Columbia el estado donde está Vancouver y bueno desde el jardín de Butchart que es un jardín que tiene no sé 700 tipos diferentes de plantas 50 jardineros o sea es un lugar realmente impresionante tiene un hotel que es el Fairmont Empress que también es de principios de 1900 y toda la isla es un lugar soñado pero Victoria con razón dicen acá un lugar paradisíaco absolutamente es la localidad más al sur de Canadá frontera con Seattle lo que estoy viendo que está fuerte en acuario que es algo que cada vez valoro más al viajar con hija creo que es espectacular el acuario ahí exacto pero bueno y ahí a Victoria es muy común ir en el hidroavión si bien está 90 minutos de ferry en hidroavión llegas muy rápido y el avión aterriza ahí cerca de la isla mira justo alguien acá diciendo que hace viví 15 años en Toronto Canadá es un país muy lindo soy ciudadano y tengo toda mi familia allá viajo la semana que viene por Quality muy bien muy bien viaja por Quality o sea viene Walter de Villa Muñoz está volviendo después de estos 15 años bien Quality por Quality está viajando toda la delegación que está por el norte y vos estuviste con ellos hasta hace poquitos días exacto ¿cómo estuvo esa experiencia? hermosa la verdad la convivencia fue impresionante distintas ciudades distintos gustos distintos un montón pero pero se convivió de forma espectacular compartimos bueno te mandamos un sí sí me mandaron una foto desde la playa los tres sentados en una reposera eso fue en Miami ¿no? eso fue no eso fue bien al norte de Fort Lauderdale en un lugar que se llama Deerfield Beach que es una playa que tiene un muelle que como dijo Gonza el muelle suma un montón para la playa y la verdad que el agua no podía estar más transparente fue bueno estuvimos tres horas en la playa y dos horas estuvimos adentro del agua porque la verdad que pasamos qué divino espectacular ¿los envidie? puede ser pero no yo me alegré mucho dije bueno la están pasando bien ya estoy empezando a generar un poquito de resentimiento porque aparte los veo comer rico los veo que se llevan bien los veo que pasean qué está pasando por ahí que nosotros no sabemos hubo mucho mármol como decimos nosotros mar y mol mar y mol está pensando qué boliche pueda haber de estilo cantina pero no no mar y mol Pablo tirado al lado mol a mí no me sacas a un mol escapándole al mari tirándose de cabeza a los coscos sacando mucha cuenta sacando mucha cuenta estaba esperando la llegada del resto de la familia pero bueno vos y Pablo hicieron las compras para toda la casa hicimos la compra con Iñaki porque vos tenés una tarjetita especial para el cosco no la me parecía el cosco nomás que yo la tenía y fuimos fuimos todos juntos y la verdad que terminaron todos anonadados de lo barato que era este supermercado en relación al resto pero la verdad que compramos mucho salvajemente a los yanquis bueno éramos 12 hombres en una casa algunos íbamos a estar una semana pero ellos se quedan hasta el final de la copa si todo sale bien así que bueno había que dejarla bien ¿con quién compartiste cuarto? con Juan con Juan mi socio de Quality ah bien así que estábamos Juan Barre no te tocó con nadie Juan ronca ronca un montón sí un montón ¿y tiene ese pap? ¿no tiene el aparato para roncar? no tiene lamentablemente no pero igual creo que no entraba en el top 3 había casos bastante más ruidos mejor no los nombres pero ¿cuál es la compra fabregatiana que más te llamó la atención en esa expedición? este señor está comprando esto en medio de un viaje ¿tiene sentido que compre 47 rollos de papel higiénico? lo que pasa es que se contuvo bastante porque estaba la familia después entonces estaba esperando a Ingrid y por eso estuvo bastante controlado compró algunas cosas para los chicos pero muy limitado nos hizo por ejemplo el día de las hamburguesas nos hizo volver al supermercado para comprar lechuga algo que me llamó poderosamente la atención o sea había cebolla había panceta había varios quesos tomate pero nos hizo volver al supermercado por la lechuga se ve que no lo tenía ese amor Pablo te hizo volver con la lechuga exactamente lo que pasa es que claro está madurando ese infarto él siente que de alguna manera esa lechuguita puede ser el diferencial capaz que como está afuera siente que bueno es más caro repatriar el cuerpo y todo eso ¿no? ¿quién cocinaba ahí? la parrilla era mía la parrilla era mía siempre todos colaboraban pero bueno la parrilla la manejaba yo y después al mediodía ha sido variando también el arveja que es un gran amigo uruguayo que nos ha ayudado en un montón de cosas había conseguido unas viandas entonces al mediodía manejábamos las viandas que estaban buenísimas y las traía él y siempre se quedaba charlando así que un crack los mediodías los manejábamos más con las viandas porque aparte justo era la hora del programa entonces la noche era como el punto de encuentro y de distensión y como se hizo yo me enteré de algunas noches que hubo esta murga además como se está haciendo la convivencia generación más joven y generación vieja generación vieja guardia y bueno los temas por lo general son distintos se tratan de distintos pero bueno el fútbol une mucho entonces se terminaba hablando hablando siempre de fútbol que eso es lo que unía bastante pero imagino algunos temas más y lo último como has visto a nuestro compañero la voz del Uruguay a Gonzalo Delgado en las entrañas del imperio como fascinado fascinado está está en situación Valeria Ripoll está a punto de dar el salto al otro lado yo creo que sí creo que deben ser las dos personas más felices en este lunes este la verdad que sí está está fascinado y y bueno comprando muchas cosas para sus hijas un padre ejemplar que extraña mucho a las hijas entonces le viene ese sentimiento de culpa y compra 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 para las hijas así que este no quiero develar nada porque capaz que sorpresa para las chicas pero pero sí entró en el capitalismo salvaje está Gonzalo en este momento diciendo no me quemé es el meme del no me quemé Nico muchísimas gracias ¿cómo pueden hacer? porque si quieren viajar como los chicos a través de Quality bueno qualitytravel.uy ahí la web o Instagram o acá en Pablo de María 1037 los esperamos a todos ya vacaciones de septiembre prácticamente todo lleno ya estamos viendo fin de año y vacaciones de verano muy bien ¿vos volvés con ellos en algún momento? ¿se te terminó la aventura? ya está no hay promesas llegamos a la final ¿vuelvo o nada? no yo pensé que vos volvías capaz ya viste todo lo que tenías ya dejaste el equipo casi clasificado la matrimilla la tenés en menos 10 exactamente claro menos 100 mil Nico muchas gracias gracias a ustedes como siempre 14-12 del mediodía en este Quien te dice especial era el momento de convocar a un Jorge Balmeli bienvenido holis y nunca mejor dicho estando en este asiento del líder que está casi calentito está casi calentito Balmeli un soldado de la democracia un soldado del foro claro ¿siguieron de cerca los acontecimientos? por supuesto hasta las últimas horas después no me podía dormir como comenté hoy y por eso mismo te dije no pobre Jorge para antes que da han llegado varios mensajes agradeciendo y felicitando por la cobertura del solo el espectador ayer que los incluyó estuvo buenísima yo me prendí mucho rato un gran equipo del otro lado del vidrio con todo la triple M milagros marques méndez la propia la propia luchis lucerte skin que está acá alvin green maca saavedra que fue productora mucha gente laburando pero vos sabes que mucho periodista hoy está con poco sueño no es mi caso porque normalmente me duermo a eso de las 3-4 de la mañana claro me despierto a eso de las 10 más o menos no soy en tu caso no fue yo comentaba recién claro para vos te dormiste a las 2 te dormiste temprano que yo me dormía a las 2 de la mañana y yo ahí un poquito más lo siento yo me levanto más temprano es insurable eso para ustedes ustedes me ven con desprecio al saber que me duermo tipo 3-4 y me despierto a eso de las 9-10 el desprecio por la segunda parte que te duermas 2-3 de la mañana me parece muy sano que te levantes a las 10 me genera un nivel de envidia salvaje salvaje pero bueno yo mismo en mi prehistoria prepaternidad podría haberme dado el lujo de levantarme a las 10 ¿qué hay en el mundo que no sea trabajar entre las 7 y las 10 de la mañana? ¿pasa algo? para gente como vos y como yo nada importante pero gente como vos y como yo hay gente para la que hay correr por la rambla desayunar temprano tomar mate yo te escucho la radio a esa hora ese prime time de la radio claro exacto yo a las 7 estoy en el gym dice acá el 091-995-995-995 yo antes de que te despertaras estaba comprando un aspirador de mocos para niños ¿cuál? ¿la bomba nasal? la pipa de agua nasal yo que de mundos paternidad contra el periodista que se puede conozco mucho sobre el mundo del bombeo nasal y la pipa sí claro te recomiendo uno que lo das vuelta lo apretas y ahí sale el agua no el que es como una tetera no el que es como una tetera ese no ese no es bueno yo compré uno que me gustó por el nombre que es naricita con Z naricita excelente cagándose en el idioma español decidieron que que se entienda del todo que es nariz entonces ponemos Z ahí naricita claro porque ahí cambiaría por C naricita ¿qué te dejó la noche electoral Jorge? muchas interrogantes muchas interrogantes como a tantos uruguayes muchas interrogantes y creo que la noticia bomba es la fórmula del partido nacional ¿no? o sea si fuéramos periodismo serio hablaríamos de la baja votación hablaríamos de bueno votación histórica para el frente amplio pero hasta incluso eso fue previsible la única sorpresa real nadie se vio venir a Ripoll nadie no mentira él la vio venir ¿quién? lo tiró hace no sé si dos semanas ¿tres? Alvin cuatro días cuatro días yo cuando lo leí se lo mandé a un colega rápidamente lo mandó hace mucho tiempo Ignacio Álvarez Ignacio Álvarez de Santuiseña de la pecera en Azul FM había hablado en Twitter de que de que una fórmula se había hablado en RUN RUN en el partido nacional fórmula que enamore Nacho Álvarez fue el primero que tiró que Ripoll podía estar en ese mix o sea podía ser la compañera delgado y mucho periodista ignoró ese dato quedó por ahí no sé qué en un principio de Nacho Álvarez dijo que era sin ningún tipo de fuente ni nada que era un pálpito de él y bueno y ayer se empezó cada vez más a cristalizar esa posibilidad no sé ustedes cómo siguieron la transmisión pero vieron que Delgado habló tres veces dio primer discurso donde ahí estaba medio cabizbajo agradeció a la militancia no sé qué no hizo mucha mención al tema se fue más por el lado familiero mi historia de militante alerta amarilla segundo discurso ahora sí ya dentro de la casa del partido nacional habló Laura Raffo en el medio Laura Raffo en un discurso donde dice que va a apoyar al equipo nos dice que va a estar ella alerta amarilla pasa roja alerta Charlie ya pasamos a claro y después Delgado en el honorable directorio del partido nacional habla antes de anunciar la fórmula y a ella empezás a decir vos está te está dando tanta vuelta porque va a ser un anuncio bomba lunes 24 de junio el lunes pasado a las 6.57 de la tarde Ignacio Álvarez tiraba el nombre de Ripoll claro ahí lo tenemos lo están viendo en la transmisión de YouTube si quieren vayan a la transmisión de YouTube denle like comenten hagan todo conceptos sobre Nacho Álvarez solo atando cabos y sin base en ninguna fuente varias veces Álvaro Delgado habló de buscar una fórmula que enamore entre comillas se refirió a su inclinación porque sea una mujer una mujer entre comillas polémico y el viernes dijo tener una preferencia que solo conoce su almohada también entre comillas cada entre comillas es una pista no sé si usted jugó a Carmen Sandiego que era un juego maravilloso en los 90 que vos con las pistas que ibas juntando alrededor del mundo lo ponías en una computadora entonces la computadora Nacho Álvarez puso una mujer almohada preferencia solo él conoce que enamore computadora procesa información Valeria Ripoll su misión si decide aceptarla más allá de que todos descuentan que será Laura Rafa la única alternativa que se me ocurre es Valeria Ripoll dice el tweet de Nacho Álvarez dice que termina diciendo que por otra parte creo que sería lo mejor para los intereses de la coalición mirá Nacho Álvarez para la gente para la gente que le da para atrás a Nacho verdad no la vio ninguno de los sesudos analistas de la política uruguaya pero Nacho la tiró y bueno vamos a ver hoy en fácil desviarse viene van a desmenuzar todo esto obviamente viene el coordinador de campaña de Orsi vamos a hablar un poco del mundo frente amplio y después se desmenuza 100% la candidatura de Ripoll otra panelista más que el canal de la emoción coloca la política uruguaya primero Laura Raffo ahora Valeria Ripoll hay un túnel hoy en día subía le raste de canal Argimon todavía estás Argimon claro Argimon Argimon también escucharon a Sebastián Martínez de Placas TV bienvenido ya que estás acá estaba en silencio a mí me dijeron quedate en un rinconcito yo me quedé nadie te dijo eso bueno entonces empiezo a hablar claro Argimon capaz que es el primer antecedente que también fue panelista de Tabocasmía Tabocasmía es un semillero ese es claro si si somos semilla dijo un filósofo una vez pero hoy hay claramente bueno Andrés Ojeda capaz que no nació de ahí porque él tenía una trayectoria política pero ser el abogado con pantalla mediático que ante cualquier juicio medio polémico era el abogado que todos los medios llamábamos para que viniera a explicar un poco también contribuyó hoy hay un túnel de que es televisión panel opinión y ahí podemos mirar de arriba a nuestros vecinos de Argentina que tanto se aprecian de que Milei salió del programa de Fantino nosotros tenemos esta boca de mía de hace largo muertos y la sellada es la fórmula del partido colorado ahora que se anunciaría hoy se anunciaría hoy supuestamente Ojeda ya ha dado a entender de que más que nada se estaba esperando porque ahí hay un tema de como de sensibilidad imagínense que todos nosotros vamos a una interna y Majo como es probable que ocurra si vamos a una interna nos saca una distancia fuerte y es la que está arriba del todo y nosotros tres quedamos en un número bastante parejo y se están contando los votos y Majo va a esperar a ver a ver que sacó cada uno que sacó Maxi que sacó Jorge que sacó Sebastián él igual cuando habló ayer dijo que no había sido decisión que había otros que querían esperar los resultados yo lo definiría sin resultados pero se quiere ver tengo una pregunta porque ayer viste que lo que fue pasando pobre Tabarevi era ayer fue bajando fue al final le había ganado incluso a Robert Silva y después bajó al segundo al tercer lugar y después yo dije ay Gurmende se lo come Gurmende se lo come Gurmende se lo come pimba y no sé cómo terminan los números finales no sé si te acordás que hicimos hicimos con Mariano aquella penca yo me imaginaba un Tabarevi era pletórico dando el batacazo y ganándole a Gurmende cosa que lamentablemente por 500 votos le ganó Gurmende a Viera 18.800 a 18.300 no estuvo mal mi palpito Alvin igual el gran perder de la noche te digo que empezó a bajar a bajar era el segundo y empezó a bajar a bajar a bajar esa grafiquita que iba cambiando en la tele le debe pobre salió a hablar con una cara una cara vos Alvin decías también que iba a estar más arriba me acuerdo si yo pensé que iba a meter el segundo muy amigo de esta emisora le mandamos un afectuoso abrazo bueno de todo esto van a hablar bien fácil desviarse podemos hacer me pueden dar gusto hacemos un pase se viene el sapo o Nico batalla hacemos un pase estás queriendo Majo traer la vieja radio que enamora la de los pases la de las situaciones es que estás queriendo traer eso entre comillas que enamora una radio que enamora como la fórmula de la radio no quiero dejar este bloque sin que nos dé un par de conceptos fuera del aire que quedaron fuera del aire de la sodaneta porque viste un acercamiento de la sodaneta a la emisora y yo la he visto en la calle pero no no tengo detalles de cómo es la sodaneta por dentro conociste la sodaneta por dentro no llegué a subirme a la sodaneta pero Martín Sodano diputado cabildante está en campaña Martín entre comillas el caroso sodano porque es su apodo un hombre de carnaval cabildo abierto cabildo abierto un viejo militante de Rocío Marengo fue lo primero que nos enteramos cuando fue su aparición pública en la escena pública política de su fanatismo por Rocío Marengo y creo que tiene un fan club de Rocío hay un título vieron que en los medios a veces tenemos dudas sobre cómo titular las notas una vez que haces una entrevista la primera nota que se le hizo a Martín Sodano en fácil desviarse lleva este título tal vez uno de mis mejores títulos como titulador que es vos tenés una gran hemeroteca de grandes títulos si claro Martín Sodano dos puntos casi fue abortado fue adicto e indigente hoy es parlamentario Martín Sodano fuertísimo le gusta Martín Sodano casi fue abortado fue adicto e indigente hoy es parlamentario me parece que con ese título sos Pablo Fabriate en un tenedor libre te pusiste todo en el plato no te faltó nada pima, pima, pima y yo tenía miedo de la rima o sea no era nada Martín Sodano no, no Martín Sodano un hombre de barrio popular carnavalero de barrio de brazo oriental se hace fuerte ahí en la zona si claro y está con la Sodaneta que es su su camioneta de un bus motorhome un motorhome en la que recorre los barrios llevando la alegría cabildante a todos lados de la interna cabildante podemos decir una cosa y es votación muy mala para el general le fue mal también puede tener que ver que no era muy competitiva no apostó a esta y también perdió la novedad del año de la elección pasada donde fue gran batacazo en las internas que metió 50 mil cabildo ellos aspiraban a algo similar y no le fue muy bien pero el espacio de los pueblos libres y son Jorge a distancia liderado por Radadelli Radadelli lo conocerán por el caso Berrío me imagino que fue el más crítico con el general sacó una muy buena votación entonces cabe preguntarse si no quedó un flanco abierto al general si estuviera Jorge Carlos acá estaríamos solamente analizando el tema del espacio de los pueblos libres y si Marini quedó muy al centro para el cabildante de a pie hay que verlo se va a responder esa y más preguntas hoy en fácil desviarse todo con todo majo pero ya están todos en la oficina trabajando a full acabo de ir a buscar a Balmeli como pocas veces lo veo como se nota que hubo actividad de toda la oficina rompieron toda la oficina sucia desordenada bueno tengo tres o cuatro cosas para decir sobre el tema partidos chicos no me digas que no ahora porque me fui a acostar contento porque me fijan los spots de Mónica Mónica el Bocón ¿consiguió eso? ¿quién sabe que le faltaba? no por ahora no en realidad Salle fue uno de los grandes ganadores de la jornada Salle denostado por la doxa mediática de que no lo llaman de que lo ven como tal vez border antisemita homofóbico no se le da mucha mucha prensa con poca participación en los medios tradicionales y poca publicidad Salle hoy tiene el quinto partido más votado no es poca cosa o sea ¿hacés la cuenta? tener el quinto partido más votado para una campaña que fue Salle hablando con un megáfono Salle hablando con un megáfono o haciendo sus columnas en Hacemos lo que podemos con Richard Galeano le ganó a partidos que tienen representación parlamentaria ahora como el Partido Independiente Asamblea Popular y el Peri frases polémicas si las quieren hoy si es por votos Salle fue más que mieres después hay que ver qué pasa en octubre donde ahí definís ahí defendés bueno casi que el doble que mieres por lo que estoy viendo y bueno 4.644 identidad soberana 2.783 partido independiente entró Bonica Bonica no sea chica el periodista Jorge Bonica con su partido basta ya entró en las elecciones claro el Bocón Bonica otro también que tiene la Boconeta bueno tiene una Boconeta no sé si tiene nombre no creo que sea la Boconeta pero está en la cara de él y anda mucho por la ciudad me lo he cruzado mucho sobre todo en la comercial entró el Partido Verde Animalista Rita Rodríguez va a ser su candidata hay gente que pregunta en los movimientos QAnon y de libertarios los patriotos de Uruguay están llamando a votar a Salle claro los patriotas antiglobalismo están con Salle teoría conspirativa me dará sensación a mí la cleptocorporatocracia es eso la dije lo dije no cleptocorporatocracia casi te costó cleptocorporatocracia y los homolesbocomunistas te falta hablar del homolesbocomunismo te falta hablar del club de Bilderberg las cosas 2030 los clásicos de Salle para las próximas elecciones dicen que Balmeli te esperamos a vos porque ahora que salís en polémica dice Balmeli si hubiera algo más importante en la mañana los bancos abrirían antes y no a la una de la tarde totalmente la fiscalía descansa totalmente Majo en esta nueva radio que vos propones que Majo dejen que Majo los enamore con esta nueva radio que está creando entre comillas una mujer como una mujer en esta nueva radio Majo con la que vos pretendés enamorar a la audiencia una audiencia golpeadísima golpeada por la constante siesta que se duerme el líder al aire golpeada por las tandas una almohada en el caso del líder si entre comillas una almohada vos querés reenamorar a la audiencia contame que viene de ahora en adelante porque placas me imagino que trae una columna armada trae vamos a ir con shingles vamos a salir un poco del tema político porque ustedes lo van a abordar después en fácil desviarse vamos a hablar de artistas nacionales de primer nivel vinculados a la publicidad no fue gratis en algunos casos en las críticas no en general se paga caro no fue gratis la publicidad tampoco ni hablar que tampoco fue gratis vamos a repasar algunos ejemplos muy bien quien te dice o quien te mesa también porque estamos en este programa especial hay quienes se enganchan recién y preguntan si la mesa no va a salir hoy la mesa sale a partir de las 6 de la tarde ahora las 3 se enganchan con fácil desviarse un fácil desviarse recargado como se pueden imaginar después de la jornada de ayer a las 6 viene la mesa gringa a las 8 y media arrancan con la previa de 13 a 0 y después se enganchan con el partido Uruguay y Estados Unidos desde las 10 de la noche así que todo eso acá por del sol pero ahora estamos haciendo esta fusión con la mesa recibimos a Sebastián Martínez de Placas te doy bienvenido ¿cómo andan? que ya escuchamos la voz un poquito que placer ¿cómo andan? ¿todo bien? muy bien bien ¿qué nos trajiste hoy? salimos un poco del tema electoral y salimos un poco del tema deportivo porque las últimas columnas venían electoral deportivo vamos a hacer algo que no tenga nada que ver vamos a hablar de publicidad vamos a hablar de artistas nacionales porque la música y la publicidad van de la mano desde siempre entonces en esta columna especial de hoy lo que traigo es artistas nacionales que participaron en avisos vamos a poner la lupa ahí hay un montón de ejemplos yo elegí simplemente tres artistas seguramente la gente les va a ir escribiendo y va a ir nombrando otras campañas de estos mismos artistas vamos a empezar con el ícono con el emblema que me parece que es esta pieza que van a ver en Youtube y que van a poder escuchar en la radio en el canal de Del Sol y que van a seguir Gracias. Gracias. Bueno, el Grito de Canilla es una pieza del país que ganó la Campana de Oro en 1989, como mejor pieza publicitaria de ese año, pero además ganó en 1999 Campana de Oro como mejor campaña de la década. Es una campaña bien importante para la publicidad nacional. Yo traía algunos datos para empezar a conversar sobre este tema, sobre la relación de Jaime con el diario El País, que empieza con su trabajo como músico en la década del 70, participando de algunas obras de teatro y de programas televisivos de Jorge Sheck. ¿Bien? Jorge Sheck, pieza importante, aparte obviamente del diario El País, de Canal 12, del Teatro del Centro también. Bueno, entonces él participaba como músico de algunas obras de teatro y programas de él y también tenía cercanía con Daniel, que había sido libretista de televisión también antes de ser administrador del diario El País. Entonces ya había un vínculo y había una cercanía de años anteriores. En 1988 a Daniel Sheck se le ocurre contactar a Jaime Ross para trabajar juntos, para hacer algún tipo de aviso que tuviera que ver con el diario. ¿Bien? Esa fue la idea original. Una campaña institucional para el diario, pero la tenía que cantar el Canario Luna. Esa era la condición, ¿no? ¿La condición del país o la condición de Jaime? Esa era la condición de Sheck, del país. Tenía que, era un trabajo de Jaime con la voz del Canario Luna. Esa era la idea. Bien, este es el primer trabajo publicitario de Jaime Ross, después un montón más, y acepta bajo algunas condiciones. Él iba a proponer el asunto, digamos, el leitmotiv de la pieza, de la canción, el abordaje y el control musical y letra final. Full Jaime. Sí, sí, lo que los Hansen Rosses te pedirían a nivel catering, yo me imagino a Jaime en una negociación así, te lo ponen en las condiciones letrísticas, arreglo, hasta audiovisuales. Todo bajo control. Todo bajo control. Bajo su control. Primer trabajo publicitario de Jaime y ya, las reglas claras. ¿Voy a trabajar así o no voy a trabajar? Pensé que entre las cláusulas estaba hacerlo con Raúl Castro. Bueno, yo no sé bien, vos capaz que conoces más esa historia de cómo fue, pero sí, lo trabaja con Raúl Castro, que en ese momento estaba en punto, en la agencia. Claro, exacto. Y no le salía, y no le salía. Dice, por favor, venite. Se juntaron, estuvieron. Él me dijo algo como que era un apartamento en 18 y ejido, por ahí. Se gastaron una botella de whisky, se hacía la madrugada, una de la mañana, dos, tres, y a las cuatro. Otro le dice, no sé, yo necesito escuchar como si fuera el grito del canilla. Y uno lo dice, es eso, es eso, es eso, es el grito del canilla. Listo, déjamelo así. Entonces Raúl Castro se va para la casa y al otro día le manda, en parte, no sé, habían colaborado con un montón de ideas y así es que nace finalmente. Se graba... Y se va de la publicidad, ¿no? Esa canción se convirtió en una canción que ahora la acabamos, los que fuimos a los conciertos increíbles del Sodre, la escuchamos. Salta, salta el jingle de la canción. Es la publicidad perfecta en el sentido ese, una canción que se vale por sí misma y que vuela de la publicidad y que increíblemente, lo vamos a ver ahora también, supongo, en las siguientes, el país lo logra dos veces. Y lo logra más veces. Y más, bueno, más de una vez. Que hacen el camino inverso, porque normalmente van a buscar a un artista ya con una canción que tenga compuesta y la traen, y esta es al revés y se convierte en una canción, es espectacular. Por eso es un caso bien paradigmático, ¿no? Es algo que es la excepción a la regla, esto que pasó. A mí me impactó, yo les decía en la tanda, esto fue grabado en invierno del 88 y el corto lo lanzan en abril del 89, pero el staff que participó de esta pieza, ¿no? Canario Luna, obviamente en la voz, Jaime, guitarra, bajo, segundo y siluido, Alberto Mañone y Estela Mañone en los sintetizadores, Julio Julián, primo y sobreprimo, Pinocho Rutín y Benjamín Medina, primos, Raúl Castro como segundo, Ronald Ali, Arismendi en el redolante, Pitufo Lombardo en platillos y el zurdo obeso en bombo. ¿A mí me parece una selección nacional? Un cuadrazo. No es un cuadrazo, no había cómo perder, ¿no? Aparte que la letra es impresionante y que el video, la verdad, ¿no? El trabajo de la agencia es impecable. Dado el éxito, el país y Jaime Arroz se vuelven a juntar y repiten la fórmula, intentan repetir la fórmula con algunos ingredientes diferentes en este segundo aviso del año 93, que sale mucho también en el año 94, se llama Foto y Nota, este trabajo. Foto y Nota, este trabajo. A mí me impacta un poco y la gente que lo está viendo por YouTube capaz que puede hacer algún comentario o aportar algo. Uno de los comentarios que nos hicieron cuando nosotros encontramos esta pieza y la subimos a placas es el tema de que, por ejemplo, aprovechan el incendio del parque de la UTE, el edificio de la UTE, para meterlo dentro del aviso. Sí, de hecho, usan el archivo, o sea, es un fotógrafo de un diario, cronista, que está llegando hasta el lugar del incendio y enfoca su cámara hacia arriba y lo combinan con imágenes de archivo del incendio real, del edificio de la UTE, Y acá se genera lo opuesto, es una superproducción, el otro también debe haber tenido un presupuesto enorme, pero en cuanto a la construcción audiovisual se nota... Más producción cinematográfica. Y a mí me genera un agujero negro en la memoria porque no recordaba... Yo no recordaba nada de esto, ¿eh? No recordaba absolutamente nada y como la anterior también salta una suciedad que no está presente en esta, acá es todo mucho más... Más cuidado. Más cuidado, más producido. El otro vos ves las imágenes callejeras de Montevideo y... Es más robado, todo lo que se filma está en la calle, el robado, más parecido al video de Níquel, ¿no? Sí. Y esta es una producción cinematográfica. ¿No le parece que el otro responde muy bien a la década del 80 y este responde muy bien a la década del 90? Puede ser. De los patrones estéticos de eso que decís vos, de que en los 80 yo te robaba la imagen de acá y de allá. Puede ser. No, bueno, hasta musicalmente escucha la canción y también responde un Jaime más noventoso, lejos de Brindis por Pierre Rod, que está mucho más pegado. ¿No? Incluso audiovisualmente, el video de Brindis por Pierre Rod es como casi hermano del otro. Podría ser una escena del dirigible también, ¿eh? También, también. Lo que pasa en este video. ¿Quién dirigió este? Este no tengo, no tengo los datos. No me pregunte esas cosas, Max. ¿Cómo es que se llamaba la canción? No, pero pensando también, foto y nota. Se llama, el que lo tiene muy claro es Jaime, porque subimos este video a YouTube y automáticamente los derechos de autor nos dijeron de que Jaime ya tiene, tomó recaudo de toda... Su obra está muy bien, es un trabajo de él. Y sigo en el diario El País, porque no fue planificado, se fue dando. El País vuelve a repetir la fórmula exitosa de convocar un artista pesado para hacer un institucional. Y es así que en el año 1999 convoca a Rubén Rada. Claro. Y acá seguramente los oyentes ya lo tienen más presente, ¿no? La historia de Mi País, que es la canción de Rada para El País, del año 1999. Tomé datos, un muy buen resumen de Rodrigo Guerra, una nota del país que reconoce. El bueno de los Guerra, por supuesto. Sí, un excelente trabajo. Tomé algunos datos de esa nota para poder ilustrar, ¿no? La idea era hacer un homenaje a los uruguayos que viven en el exterior y, como él había vivido en el exterior, tenía la experiencia, al país se le ocurrió que Rada era el hombre para ese aviso, ¿no? Entonces, buscaba generar algo así como lo que pasó con el grito de Canilla, diez años antes, ¿no? Ímpetu es la agencia que contacta a Rada y le da solamente dos referencias. La canción Patria de Rubén Blades, como una señal, y una lista con una serie de costumbres que había que meter en la canción, ¿no? Truco, bizcochos, mate. Y ahí la agencia le dijo, Rubén, haz lo que quieras. Con todo esto, haz lo que quieras. ¿Y cómo fue? Bueno, Rada lo que cuenta en el año 2020 al país es, la hice bien rápido. Cuando me pidió que hablaba de Uruguay y lo que siente la gente cuando estaba afuera, me di cuenta que en realidad esa canción la tenía escrita desde que me fui. Claro. Lo que tuvo que buscar era la música. Pero la letra él la tenía. Ah, no es que tenía la memoria, los sentimientos, no, ya la tenía escrita. La tenía escrita en la cabeza, se dio cuenta él. La tenía grabada a fuego, la bajó a tierra y nada más. Rada llama a la agencia. Le creemos. Eso es lo que dice él. Eso es lo que dice él. Rada llama a la agencia y le dice a Impetú, les mando la letra por fax y luego los vuelvo a llamar y se las canto por teléfono. Entonces fue así. Desde la casa, tocó la mesa de la casa, iba cantando la letra mientras ellos iban repasándola en el fax. ¿Y qué salió? Salió esta pieza que van a ver en YouTube y que van a escuchar en la radio. ¡Gracias! 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 Vamos a dejar ahí de fondo a alguien para poder meter todo lo que tenemos. ¿Vos sabés que no me acordaba tanto del video, no? No te hagas tan presente el video. ¿No recordás la falacia del diario al inicio en un paraíso llamado Piriápolis? ¿Y recordás las publicidades adentro de la publicidad? Sí. Porque ese es un dato importante. Si ustedes ven el video, las submarcas, está Coca-Cola, Catibelli... Ancap, está Pluna, que ahí está pasando en este momento el avión de Pluna. Acá nos dicen que el director de este video de Rada fue de la productora Metrópolis y fue Andrés Rosenblatt el director. Y que del video anterior el director era Leo Ricañi. Sí, buen dato. Ah, Leo Ricañi, claro, que elaboró muchísimo con Jaime. Buen dato. Bueno, como era tan caro firmar las escenas que escribía la letra, la agencia tomó la decisión de poner sponsors dentro de la publicidad. Es increíble. Que es algo... Para costear la publicidad de una empresa y de otras otras empresas es impresionante. Sí, 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 sí. ¿Pero Bar Pippo habrá puesto algún peso? No, todos los sponsors que aparecen ahí... No, 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 no. Todos los otros sí pusieron. Bueno, algunos datos. Esta canción después formó parte, en su versión extendida, del disco, ¿no? Quién va a cantar, que tiene canciones como No me queda más tiempo, Unión de Plena. Un disco bastante importante para Rada. Y bueno, y nada, es como el tercer ejemplo vinculado al diario El País. Y logró ese objetivo realmente de ser himno para el uruguayo en el exterior. Y quedó, y quedó hasta el día de hoy. Tiene 20 años hasta ahora. La colección de clichés de todo. Visco, Chachi, Estarla de Guarda, todo, 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 todo junto. Creo que junto a Goodbye Uruguay de Gaby Ceballos, los dos grandes temas de Uruguayo en el exterior. Acá un oyente nombra a una que creo que la vas a nombrar. Voy a hablar de Laura Canobra. ¿Tiene que ver con ella? Exactamente, sí. Dicen, no se olviden también que Laura Canobra tiene dos grandes temas en la década de los novedades. Tiene varios, tiene varios. Vamos a escuchar el primero que hizo y ahí hablamos un poquito de Laura Canobra en este clipsito. ¡Suscríbete al canal! Gracias, Pablo. Y Laura Canobra, a fines de la década del 80, era reconocidísima por su trabajo en Rumbo, ¿verdad? Claro. Bueno, ella estaba dando un show en la barraca y ahí alguien la escucha y dice, me parece que vos podrías llegar a servirnos para un aviso, un jingle que tenemos para hacer. Qué loco pasar de arredoblar, arredoblar de Rumbo a Diet, Diet, Pepsi. Una época en la que globalmente Pepsi hacía mucho hincapié en la música con la nueva generación Pepsi, Michael Jackson en Estados Unidos. Y vino acá con Laura. Y lo que dice Majo, el comentario de Majo, me da el pie necesario para poder ver y escuchar a Laura Canobra en una entrevista que le hace María Gomenzoron, Poderosas, en el año 2020, en donde habla un poco de eso en 40 segundos, del precio de hacer ese aviso y otros que hizo después, que no traje hoy, que son buenísimos también. Por ejemplo, uno para cerveza Pilsen, muy recordado también. Pero vamos a escuchar a Laura Canobra. Sí, o sea, yo sé que para mucha gente eso fue como la perdición, ¿no? De hecho, hubo gente que inclusive años después se animó como a decirme, ¿no? Que fue un mal paso el que yo había dado, vinculándome con un ámbito como tan comercial, ¿no? Y lo que pasó fue que nada, también en esos momentos apareció una pintada en buceo que decía, Canobra te vendiste. Yo siempre lo tomé como con humor, ¿no? Y con esto nada, yo lo llamé a mi papá enseguida, un poco en serio, un poco en broma, diciéndole, papá, acabo de mancillar el apellido. Y mi viejo, que era un tipo muy inteligente, me dijo, vos dejálos que hable, dejálos que de alguna manera están hablando de vos. No tenía el Canobra, te vendiste... La pintada, a mí me pareció muy fuerte lo de la pintada, ¿no? Qué fuerte, qué cruel, ¿no? Porque digo... Hay que ponerse capaz que en la cabeza de esa época, lo que significaba que un artista que era importante, que estaba en un conjunto como Rumbo, le hiciera un jingle a una multinacional para tratar de no justificar. La experiencia es la multinacional y que cantes la marca. Porque si no, por Jaime y Rada también se asociaron a una marca, pero claro, lo hicieron de una manera que no nombraba la marca y tampoco era una multinacional. Creo que Pepsi no le ayudó con las imágenes. Usó todas imágenes archivos de videos de Bruce Springsteen. Yo voy a confesar que no me acordaba para nada de esa canción, ¿eh? No me acordaba para nada. ¿Qué año dijiste que fue? Esto en el 90 salió. Es la primera experiencia de ella, después tiene muchas más. Y una experiencia muy recordada, atención oyentes fernandinos o de Rocha o de por ahí, o de Monteveo también porque llegaba a Monteveo. Y eso le puso voz a este jingle que para mí es un himno del este. Crecer, amar, 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 vivir. Crecer, queriendo lo nuestro, cuidando lo nuestro. Amar, sintiéndonos juntos, disfrutando del mundo Vivir la imagen de un tiempo, de un tiempo de todo Vivir la imagen natural, la imagen natural Vivir la imagen natural Ingresa al estudio de un sapo sap para fundirse en un abrazo quebrado por la emoción Sapo, yo sé que estas cosas te pueden Pero yo sé que estaba haciéndome el mate ahí en la cocinita Y lo hiciste con lágrimas Y empieza a sonar como esta música de la nada Que digo, ¿por qué carajo está sonando esta canción? ¿Hacia dónde está llegando? ¿Qué es esto? Y después ese clic, está, puede que esté pasando en esta radio No sabía que estaba encima ¿Y no te pasó que la cantaste? ¿Que sabías perfecto? Amar A mí me salió el... No sé dónde guardo esa información Es canura A mí se me emergieron un montón de casas de balneario Porque es como pauta de Canal 7 Esto es de Canal 7 Es verano puro esto Es verano puro Ojo, Canal 10 la pasaba a morir Canal 10 la pasaba a morir también Es la época de sintonía de Rosario Castillo Más o menos, ¿no? Sí señor, sé que vos veías y grabas ese programa La estética me hace acordar a Memorias de la Costa Claro Tiene mucho eso Tiene escorado así como torcido y muy amarillento todo Los atardeceres, los amaneceres Muy Memorias de la Costa Sí, que sonaba Learning to Fly de Compete Y los Traveling Willis Y los Traveling Willis también Pá, qué lindo Era muy de esa época ¿Cuántos años tenés vos, Sebastián? 42 Ah, bueno, estamos en misma generación Sí, estar acá en Noura con un jingle para Canal 7 Un jingle que no me trajo hasta acá sería el nombre de esta columna Claro, pues ya te ayudamos Ya te quedás acá para que pase Sí, así le hacemos el pase Y quedate porque ya estamos redondeando En realidad había alguna cosa más Pero la guardamos en el tupper para otro día Sí, la guardamos en el tupper para otro día Acá decían una cosa A ver, decime Que tenés el jingle de Ancap para celebrar el campeonato de Trelles Un grito que nace con la historia Probablemente esté, sí No lo traje No lo recuerdo O sea, sonó el del camionero, sí Acá No lo traje porque la propuesta de hoy era Artistas nacionales emblemáticos en la publicidad Por eso hicimos un recorrido por Jaime Ross, por Rubén Rada Y lo estamos terminando con Laura Canales Qué lindo El último golpe de artista y publicidad uruguayo Caribe con K, ¿no? Bueno, sí Bueno, la del macro Para mí le tienen que dar Si al grito del canillero le dieron la de la década Para mí la de Caribe con K es la de la década Fue premiada Fue premiada esa pieza Es muy buena La de Caribe con K Es una gran pieza Cierra por todos lados Es facilente Cierra por todos lados, es perfecto Todo porque al final aparece Charlie Sosa Pero aparte creo que viene de un vacío De que hacía tiempo que no había una publicidad Con un artista haciendo una pieza específica para la marca No, y de esas que te sacan una sonrisa ¿No? Y es perfecta Cuando cierra una publicidad por todos lados de la letra Lo que se ve en la imagen es graciosa No pasa siempre Y después tenemos la de la Triple Nelson Que usaron para Empezaron a usar para la de la selección Que agarraron la canción de ellos Pero claro, no la hicieron especialmente para la marca Para... Te quiero, Celeste Es esa Esa, esa, esa Bien Quiero llenar los vacíos ya que están todos en la mesa Se sumó el sapo Artistas que participaron en la publicidad de Neva Jaime Ross Paola Dalto Paola Dalto Los Ibaruru Jereford Jereford Cursi Cursi, bien No sé de qué me trajo Y ahí me quedé Año 2000 2001 Pero es crisis, ¿no? Francis Andreu Sí, sí, Francis Andreu Es la última pieza de Nevada Habilitada Ya se sabía que se iba a prohibir la publicidad De cigarrillos Y Nevada decide invertir En una pieza Omnibus Que duraba como 3 minutos Con la participación de artistas En la Plaza Independencia La grabaron En el Polonio En el Polonio Era una producción, ¿eh? Una producción grande Bienvenidos, tú tal como sos Bueno, acá nombraron a Trotsky Trotsky tiene varias Sí Trotsky llegó a tener Al aire en la tanda del sol Creo que 3 canciones Sí, el año pasado Las contabilicé, ¿no? Sí, sí Eran 3 en una misma tanda Sí Exacto Los buitres La de buitres la tenías, ¿no? ¿La querés pasar ahora? Sí, dale, dale ¿Quemamos el carcucho? Sí, sí En el año Vale, me quedo, perdón Canora no hizo una de Pepsi De los 80? La pasamos al principio De Diet Pepsi Ah, bien Perfecto Va a estar la columna igual Para escuchar Zappo Yo entré acá Por eso último Zappo, te vi a la 1 de la mañana Estabas cerca de la 1 de la mañana Al aire Estás perdonado Es uno de los trabajos Para las internas de hacer Excelentes Vamos a quemar el último cartucho entonces ¿Lo tenés por ahí, Nico? Bien, vamos entonces En el año 1999 Pepsi ya le había hablado Y cantado a todos los hinchas de Nacional A partir de esa alianza comercial que hicieron El jingle, en ese caso de 99 Era La vida siempre tricolor Pero en el año 2000 Deciden cantarla a los más jóvenes Por eso de que Pepsi muchas veces Le canta a la nueva generación Que tenían eso en esa época, ¿no? Entonces adaptan una canción de buitres Y el resultado fue este Yo te llevo acá En el corazón No puedo parar No me importa lo que digan Yo te llevo en el alma Yo te sigo a todas partes En las buenas y en las malas Cada vez te quiero más La locura nacional Te sigo a donde vas Cada vez te quiero más La locura nacional Te sigo a donde vas Nacional Dos pastillitas simplemente Pepsi había comprado los derechos De la letra De Rubén Sosa Santero le compró todo al año Por 10 años Toda la alegría le compró Ahora lo compró Sarubi Compró las pistas de la canción Pero lo que no pudo comprar No sé si no pudo comprar o no compró Fue la voz de Gabriel Pelufo Entonces sustituyen Con la voz de un profesional Que es Alejandro Spuntone Gran man ya aparte Pero un profesional Ese Spuntone la voz No tenía ese dato Pero ahora que lo dice Como que la podés reconocer Y no grafite en la calle Spuntone te vendiste A diferencia del de Canobra Yo no haría ese grafite Que te da la casa Un grafite que decía Canobra te vendiste Por lo de Diet Vamos a repasar todo el bloque Para el sapo sasen El proyecto de Canobra Escuchen esto Que va a quedar colgado La hueve del sol Lo pueden mirar en Youtube Porque fuimos pasando Los distintos videos Y si no busquen Los videos en Youtube De cada uno Porque vale la pena verlos Refrescar toda una época Seba muchísimas gracias Por este trabajo Que fue un viaje al pasado A mi me dejó ahí tecleando Estamos pa' esa Majo Cuando quieran estamos acá Bueno esta semana Quizás sí Quizás no No sabemos Tal vez el viernes Hay otro programa Omnibus Es posible Tal vez No lo sé Rick Estamos más Kinder Sorpresa Que nunca O sea nunca se sabe Que hay entre el huevitos Hoy se sabe Hay cierta estabilidad Hoy se sabe Que ustedes Ahora arrancan fácil De enviarse Y hasta las 6 de la tarde ¿Se arranca con la primicia La fórmula colorada? Sí yo creo que sí Yo tengo una bomba Para mañana Tienen ustedes O sea que están Está 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 Se la dejamos a fácil No no Dígalo Dígalo Si lo supiera lo diría Pero no Robert Silva El semanario amigo Este búsqueda ya lo confirmó Este Robert Silva Es El vice Es el vice De Andrés Ojea Bien Si acá lo decían Que ya estaba confirmada Yo tengo una bomba Para mañana Viene Tamara Tenenbaum ¿A quién te dice? Al arranque Voy a arrancar Con entrevista Mano a mano Con Tamara Tenenbaum Que tiene el libro nuevo Que fue columnista De ustedes Sí claro Qué bien Una enorme Una enorme Absoluta Qué bien escribe por favor Le voy a preguntar Voy a picantearla Porque le voy a preguntar Porque su libro anterior Se llama El fin del amor Amar y coger Le voy a preguntar Sobre cómo poner esa palabra En la tapa de un libro ¿No? ¿Y si le fue bien o no? Yo creo No Que le fue bien Va por no sé cuántas ediciones Pero Pero imagínate Una editora Que le dice No ¿Te parece que vamos a poner Esta? Amar y follar Claro Algo así Bueno ¿Qué nos esperan fáciles de viarse? Bueno Vamos a Medio que al arranque Vamos a tener A Francisco Leñani El coordinador de campaña De Yamandú Orsi Secretario de la Intendencia De Montevideo también Bueno Para hablar un poco Sobre lo que fue La noche de ayer El batacazo de Orsi El batacazo del MPP Lo que votó el MPP En la interna de ayer Fue importante Considerable Vamos a hablar de todo eso Y también obviamente De lo que se viene acá al futuro Y después Después de la entrevista Como tenemos el horario cambiado Vamos a arrancar con la entrevista Después vamos a meter con Obviamente la fórmula blanca Obviamente la fórmula colorada Cómo votaron los sectores Este En las diferentes Los diferentes departamentos En fin Un picadillo electoral Hermoso Se quedan con fácil de viarse Gracias Maxi Gracias Seba Por favor Nos vemos mañana Chao Los cada vez más largos mediodías En el sol En el sol ¿Quién te dice?